Hace como dos años y medio me pelé con una señora. No a golpes, obviamente. La mato nomás. Discutí con una señora, ¿ok? Esta señora trabaja aquí en Monterrey, en el área de Cumbres. Es artista callejero. La señora trabaja en un semáforo, haciendo malabares con un limón. ¿La han visto? Ok. Alejandro de Rodas. No estoy exagerando. Un limón. Lo avienta y lo cacha. Aquí en corto, ¿no creas que muy arriba? Y es todo. Yo viéndola desde el carro dije, no mames. Dije, ya sé, ahorita a lo mejor abre el limón, lo parte y sale una paloma que está escondida allá dentro. Un puto limón. Lo aventaba y lo cacha. Con la misma mano, la vieja huevona, ni siquiera le cambió, güey. Una por atrás. Un puto limón. ¿Eso era su show? Un limón. Todo jodido limón, ya todo culero. De taquero de barrio pobre, vea que... Por más que lo desmadra, no le sale nada. Un limón. Se acercó hasta mi carro. Le di 500 pesos. Porque soy de toda madre. Le dije, señora, tenga, pero no es propina, ¿eh? Le digo entre colegas. El show está culero. Le falta mucha producción a esta mamada. Pero tenga estos 500 pesos para que se compren más limones. De entrada. Quiero invertir en este negocio con usted. Vamos a buscar más limones, más semáforos, más señoras. Un maestro de malabarismo. Voy a ser tu representante. Vamos a hacer una gira por todos los semáforos de Monterrey y área metropolitana. Obviamente me toca el 30% lo que generes. Y la señora se enojó porque no tiene mi visión empresarial, güey. Me mentó la madre, la vieja grosera. Y me aventó un limonazo al carro. Y yo ni me enojé. Yo me cagué de risa. Agarré el limón. Le dije, ¿ahora con qué vas a trabajar, estúpida? Para esto me necesitas. Estos son mermas, güey. Esto no es deducible de impuestos. Te va a chingar hacienda por estas mamadas. Y me alejé de ahí cagado de risa, disfrutando mi triunfo. Y mi esposa de copiloto, enojada conmigo. No me decía nada, me venía regañando con la mirada. Yo me di cuenta porque sentí el disturbio en la fuerza de este lado. Pero no sé usted, yo soy de los que cree que mientras yo no voltee, el regaño no cuenta. Te iba viendo para acá que no es cierto, no es a mí, no es a mí. Tres cuadras después, ahora sí empezó a hablar y me dijo, ¿por qué te peleas con una señora en la calle? Y yo, no sé, cállate. Puedo disfrutar mi victoria, puedo ser feliz cinco putos minutos. Y me sigue regañando y me dice, la señora no te dijo nada. En ningún momento te insultó. En ningún momento te preguntó, señor, ¿qué le pareció el truco de limón? ¿Algún consejo que me pueda dar para mejorar este show para ustedes los usuarios? Y luego soltó la que duele y me dijo, tú mismo has dicho en tus videos que si no te pidieron tu opinión, no la des a lo pendejo. Y no sabes cómo castra que usen tus palabras en tu contra. Yo paré el carro, me abrí y le dije, ¿neta? Así vas a estar. Once años de casados, dos hijos, chingaron a su madre. Por una perfecta desconocida con un limón. O sea, ¿la prefieres a ella? O sea, la... ¿Qué pedo? ¿Por qué siempre te pones de lado de todos menos de mi lado? Le di el limón, le dije, ten, güey, bájate, güey. Vete con tu amiga. Ojalá y sean felices, tengan un chingo de hijos malabaristas y su puta madre. Mis niños atrás llorando. Y yo, niño, ¿su mamá nos va a dejar? No, no los quiere. Prefiere una pinche vieja con un limón. Van a decir, qué exagerado, pero así es en la casa, güey, o sea. Yo, concretamente, creo que para que una relación funcione tiene que haber dos tipos de personalidades. Una personalidad seria, constructiva y un loco hijo de puta. Tiene que ser así. Ahora, puede ser loca, ¿eh? También hay mujeres que se están del nado. Si te estás preguntando en este momento, ¿cuál soy yo? Eres el loco, ¿sí? O sea. Pero tiene que ser así. No puede haber dos personas locas. Se divorcian al año. Sí, no funciona. Dos personas serias, duran 50 años de casados. Se odian, nunca acogen. Esos matrimonios no funcionan. Tiene que haber balance. Loco y no loco. Loca y no loca. Y en mi casa el drama lo pongo yo. Las peleas en mi casa, que es tu casa, las comienzo yo con un cuchillo. Y entiérramelo aquí, hija de tu pinche madre. Primero sácame este de la espalda, traidora. Y mis niños llorando y yo los abrazo. No te los lleves, hija de la chinga. Hace poquito lo conté en un monólogo que está en YouTube que se llama Japón. Ah, ¿lo vieron? Qué bien. Todo lo que se dijo en ese video, 100% cierto. En las juntas a mí no me dejan hablar porque saben que la voy a cagar. Cuando Brian me presenta a algún artista o representante que todavía no sabemos qué pedo con él, no me dejan hablar y les dicen no, es que Franco es muy serio, puro pedo. No me dejan hablar para no ofender. Pero también me han pasado cosas chidas. En ese monólogo yo explicaba que cuando la gente de Netflix se acercó para que yo grabara un especial de comedia, me dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Y yo pedí hacer un show en Japón. Pero lo pedí de pura mamada. Yo estaba jugando. Pero trabajo con un gran amigo, el señor Brian Andrade, que es mi representante. Y este güey, todo lo que digo se lo tomo en serio. Y me consiguió una gira por Japón. Y ya encarrerado, el güey me cerró una gira por Centro y Sudamérica. Y como cereza del pastel, metí una gira por Europa. Mis hermanos, Dios es bromista. Porque entre ustedes hay gente bonita, con clases, con categoría, que estaría chingón que vaya a Europa para dar una buena imagen del mexicano. Y Dios dice, no, manda a Franco y al escuadro. Y que se joda la imagen del mexicano. Porque yo soy muy naco, mis hermanos. Nunca lo he negado. Ahorita me va bien. Gracias a Dios me va bien. Pero yo vengo de familia pobre. Vengo de barrio. Dicen, en mi pueblo puede salir del barrio, pero el barrio no se sale de ti. Siempre hay un pedacito que la anda cagando. Por ejemplo, cuando yo voy a una boda que es muy bonita y hay cubiertos de los dos lados, yo nunca sé cuáles son los míos. Y al parecer siempre escojo mal y te das cuenta hasta que le da la vuelta a la mesa y alguien de aquel lado dice, ¿Quién fue el pendejo que agarró mal los cubiertos? Y yo veo que tengo dos y escondo uno. Y he hecho la culpa a los meseros. Digo, este lugar es una mierda. Así soy yo de naco. Yo soy naco territorial. Yo pertenezco a un grupo y defiendo a ese grupo a morir. Hay gente que nació para ser líder. Yo no. Yo soy un gran borrego. Yo sigo a alguien. Llega un líder, yo lo sigo. La caga, sigo a alguien más. Y nunca es mi culpa. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando yo pertenezco a un grupo lo defiendo a morir. Desde niño, para mí eran los del A contra los del B. La mañana contra la tarde. La pública contra la privada. El norte contra el sur. México contra el mundo. Sí, mis hermanos. Cada que hemos salido de México he defendido el barrio porque creo que tienes que defenderlo. No sabes cómo me zurra, me defeca, me laxa y me excrementa. Los mexicanos que se van a Europa dos semanas y regresan hablando mal de México. Si vino alguno, chingas a tu madre. Así, de veras. Te desprecio como no tienes una idea. No sabes cómo me zurra que se fueron dos semanas, cabrón. Dos semanas a Europa y regresan y te dicen, güey, sí somos tercer mundo, eh. O sea, en Europa había unas cosas, o sea, producto interno bruto. Ni saben qué es, güey. Ingreso per cápita, calidad de vida, ISR, mamadas que no saben, que no aplican. Europa está mucho mejor que México. Yo siempre me encabrono. Digo, si tanto le gustó, regreses para allá, hijo de su puta madre. ¿Por qué te regresaste a México? Se te acabó el dinero, culero. O sea, si estás en el barrio, defiende al barrio. Así tiene que ser. Todas las veces. Y su servidor, mis hermanos, siempre defiende al barrio. No importa donde estemos, a cualquier país que hemos ido a dar show, siempre he sido muy respetuoso de sus tradiciones, costumbres, leyes, religiones, pero en cuanto siento que me están presumiendo mucho su país, yo saco el mío, ¿sí? Y el mío tiene que ganar. Aunque tenga que echar mentiras. He mentido mucho, mis hermanos. Ya hablando aquí en confianza, sí hemos perdido varias veces. Pero ni de pedo lo voy a aceptar delante de ellos. Mira, en Japón vi unos baños impresionantes, son baños inteligentes. Ya la pura palabra asusta. Es un baño inteligente y no quisiera ofenderlo, o sea, ¿cómo voy a cagar en algo más inteligente que yo? Son baños que están conectados a la luz, que tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth. Dices, esto es un baño, pero yo estaba impresionado y el empresario que es japonés pero habla español, me dice, ¿qué te parecieron la tecnología en los baños? Y salió el mexicano en mí y le dije, ¡ah! Eso se hacía en México en los noventas. Lo dejamos de hacer porque la gente se quejaba que el baño le daba toques en el culo y cosas así. Sacaba, mira, me voy a brincar un pedazo de la gira. Tuvimos el gusto de ir a dar un show a la ciudad de París, Francia, en París, la capital de la moda, del amor y ahí andaba tu pendejo. Con sus tenis piratas en su playera de doscientos pesos cagándola en París y al siguiente día del show tuvimos un día libre y el empresario me dijo, Franco, vengo por ti mañana temprano te voy a ver a conocer lo más que se pueda de París. Dije, chingona, ¿qué horas pasas por mí? Siete de la mañana. Chingas a tu madre. Yo me duermo cinco y media, seis, entonces esa noche dormí una hora, lo mucho, me bañé, me arreglé, siete en punto estoy y me llevaron a conocer el río Sena. Es un río. Ahí estoy todo cagado. ¿Por qué estoy viendo un río a las siete de la mañana? ¿Lo cierran por la tarde o qué chingado? Y el empresario todo penado decía, no, pero es que ahorita hay menos gente y puedes ver más. Yo, ¿qué le voy a ver? Es un río de mierda. El Papaloapan tiene más agua que esta pendejada. El Grijalva, el Usumacinta, el río Bravo es mucho más largo y tiene cadáveres y todo el pedo. Río Pedorro el que tienen aquí en Francia. Esto le decimos charquillo miado allá en mi tierra. Y el vato aferrado a defender París me decía, pero Franco, esa es la famosísima Torre Eiffel. Y dije, pues para esa torre de Pemex. Todo Veracruz, Tampico y Campeche está hasta la madre de Torres Eiffel y no andamos de mamadores. Entonces, con esa actitud llegamos a la gira europea. La primera parada fue en Milán. Ya estando ahí me explicaron que no se dice Milán, se dice Milano. Yo no dije nada, dije, es un chiste muy pedor, no voy a decir nada. Pero el empresario nos va a llegar y nos dice, bienvenidos a Milano. Y yo aguanté a vara como campeón. Y me dice, ¿quieren conocer Milano? Le dije, señor, usted ya la está pidiendo a gritos. Dije, estás dejando el balón, votando, alguien va a rematar a gol, hermano. En Milán conocimos a un muchacho impresionante. No me acuerdo cómo se llama, lo bauticé en milanés. Impresionante este morro, 27 años y el güey te habla italiano, pues es italiano, obviamente, pero aparte de eso habla español, inglés, francés, alemán y finlandés. Este último casi no se usa pero con los otros cinco más pantallón. Uy, cabrón. Yo estaba impresionado y se lo hice a él y le dije, brother, estás cabrón, eres un niño, tienes 27 años y ya hablas cinco idiomas aparte del tuyo, estás cabrón, mi respeto, eres un puto genio. Y el morro humilde me dijo, pues es que no es tan difícil. Y eso me hizo sentir más pendejo amigo. Y yo nada más te hablo español y con grosería. Y me dice, después del tercer idioma como que le agarras la onda y ah, pues chinga tu madre. ¿Sí o sea? Te tiro piropo, me pendejeas, chinga tu madre. Muy inteligente milanés, mis respetos, pero muy amargado. Este cabrón no se reía con nada, ¿ok? ¿Cómo no tomarla personal? O sea, éramos como siete personas que convivimos con él 28 días, casi el mes, ni una sonrisa le pudimos sacar. ¿Sabes lo feo que es para un comediante? Conocer a una persona que no se ríe de nada, yo lo odiaba, este hijo de puta. Era mi kriptonita, estaba tentado a hacerle cosquillas al cabrón de las axilas. Entiendo que le caí mal cuando nos conocimos. Primero escuchen mi versión, ¿va? Cuando me lo presentan, lo primerito que le pregunté es ¿cuál es el gentilicio en Milán? ¿Cómo se le dice a la gente aquí? Me dijo milaneses y yo, porque mi siguiente pregunta fue a las mujeres, ¿cómo se les dice? Y me dice milanesas y yo me reí igual que ustedes y el güey se caga y dice, no le veo a lo gracioso, estarás idiota. Es un gran chiste, mira, pregúntame ¿qué quiero comer? ¿Qué quieres comer? Me quiero chingar una milanesa. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo es perfecto el chiste? Y él no se reía. También se enojó porque me contó que donde él vivía en una provincia cercana a Milán, no sé si todavía, pero hubo un momento en la vida en que esta gente pagaba un impuesto por número de televisores. Chingate eso. O sea, todos tenían derecho a un televisor en su casa, pero si tú querías poner una segunda pantalla en otra cámara, en la sala, no sé, pagabas un impuesto, tenías que pedir permiso. Y yo le decía, pues no pidas permiso, ponla y ya, güey. ¿Cómo crees, Franco? ¿Cómo voy a hacer eso? Y dije, ¡ah! Pinchese europeo. Pagaban un impuesto por cada televisor y no aguanté más y le dije, vato, les falta un chingo de barrio en Milán. En mi México, diorón. Tenemos casas de mierda de infonaví de dos recámaras, pero con cinco televisores, papá. Tenemos una pared sin terminar todavía, pero con una pantalla 4K de 90 pulgadas que te cagas. Que todavía la debemos porque, buen fin, y no andamos pagando impuestos pendejos por televisores. Y el güey se enoja y me dice, sí, pero en México hay muchos baches. Y dije, ok, qué chingas tiene que ver, ¿a poco crees que aventamos las teles a la calle y por eso hacen los baches? Le dije, si me vas a madrear, ten argumentos, cabrón. El güey, yo estaba jugando y él sí se enojó de veras. Ya estaba levantando la voz todo cagado. ¿Has visto algún solo bache en Milán? ¿Has visto algún solo bache en Milán? Le dije, tampoco he buscado, mamón. ¿Quién llega a Milán por primera vez en su vida y dice, habrá baches en las calles? Andas como cualquier persona decente viendo culos para todos lados. Y me dice, aquí no hay baches porque yo pago mis impuestos pendejos, como tú dices. Y mi gobierno me tiene avenidas, calles, carreteras sin baches. Y luego me la soltó la cruel y me dijo, yo viví en México dos años, Franco. Yo sé que ustedes, los mexicanos, no pagan sus impuestos. Por eso su gobierno les tiene las calles llenas de baches. Porque ustedes no pagan sus impuestos. Dije, pues sí. Dije, porque el mexicano promedio prefiere hacer esto en el carro que pagar un impuesto pendejo por televisión. No, no nos queríamos. Es que ahí te va. Esto es algo muy triste, pero lo he visto aquí en México. El mexicano peleándose con otro mexicano. Oh, que arriba Monterrey, arriba Durango, arriba la capital. arriba Guadalajara. Pero luego te das cuenta que los mexicanos que viven en otros países les vale madre de qué estado eres. En cuanto te oyen hablar te dicen, mexicano, puta, qué chingón. Ya somos amigos. Te la digo más exagerada, ya cuando estás hablando de Europa o Asia se vuelve que aunque hables español, güey. Les vale madre si eres cubano, venezolano, argentino, colombiano, hablas español, tú y yo ya somos amigos. Y vi una unidad muy linda en Milán y la gente tiene, hay gente que tiene quince años, veinte años viviendo en Milán, veinte años sin venir a México. Entonces me escuchaban hablar y nada más de escucharme hablar ya estaban de buenas. Me decían, es que tu acento, güey, es súper mexicano. Y yo, ok. y ellos se emocionaban y me preguntaban, ¿cómo están todos por allá? Les decía honestamente, no tengo ni puta idea. Y todos me decían lo mismo en toda la gira europea, güey, salúdanos a todos por allá. Y yo, ok, entonces, les mandaron saludos de Milán. Yo estoy pasando el recado, nada más. No te había visto, culo, me asustaste, güey. Están en pinche cañón, ahí estamos en Monterrey, pendejo. Una cámara más sordia de Aguillagua, acá de bolsillo, no sé. De Milán fuimos a la ciudad de Dublín, Irlanda. Creo que es del sur, no la quiero cagar. Y en Dublín vive un mexicano que tiene 15 años viviendo en Dublín. Él nos ayudó a hacer el evento, se comunicó con Brian, nos ayudó a conseguir un bar, nos ayudó a conseguir patrocinios. A todísima madre el vato, no me acuerdo cómo se llama. Yo le decía el Mexa, así le decía a sus amigos, porque así les dicen a algunos mexicanos en el extranjero, este güey es Mexa. Yo decía, yo a nadie le dice si a los mexicanos y este güey en cuanto me ve en el aeropuerto me dice, Franco, bienvenido a Dublín y lo primero que me dice, tienes que vivir la experiencia irlandesa. Y yo, ¿ok? ¿Cogerme un duende o qué? Dije, si está en Algon me lo chingo. No es cierto, así me lo chingo, no dije eso. Yo respeto a los demás países, yo le pregunté, disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál es la experiencia irlandesa? Y este mexicano que vive en Dublín me dijo, Franco, tienes que ir a un pub y pedir una pint de Guinness y decir Schleimte con un desconocido. Y me quedé igual que ustedes. Y volteé con Milanes, le digo, ¿qué dijo este pendejo? Y Milanes me traduce y me dijo, un pub es un bar, una taberna, una pint es un vaso, una Guinness es una cerveza de aquí y Schleimte es como dicen salud aquí la gente. Y yo, ah, ok. Y no puedes hablar así, hijo de tu puta madre. 15 años y se te olvidó como decimos salud en México. Y nos insistían mucho, ya fueron a un pub, tienen que ir a un pub y hasta ver, acabamos a un pub, chingada madre. Acabando el show nos subimos a un taxi, le dije a Milanes, tradúcele al señor porque yo no hablo irlandés. Y me dice Milanes, de hecho el idioma se llama gaélico. Dije, ok, no lo hablo. Le puedes traducir al señor en gaélico. Gaélico es el idioma nacional, pero todos aquí en Irlanda entienden el inglés perfectamente. Tampoco lo hablo, le dije. Llámame idiota, pero por eso contraté un traductor. No te trajimos por tu sonrisa, milanes. Entonces yo le hablaba en español, le traducía en inglés y le dije al chofer, llévanos a una taberna de adeveras, güey. No me lleves a donde llevas a los turistas, ok, somos mexicanos, nos gusta la experiencia chida, pero llévanos a una taberna donde van ustedes los irlandeses. Yo le decía al chofer, llévanos a donde te juntas tú con tus amigos, ¿dónde ves los partidos de la selección? Ahí llévame. Y el chofer entendió y nos llevó a las afueras de Dublín una taberna que estaba bien ojete. Por fuera, allá por dentro estaba más culera todavía. De miedo, como la película Hostal, ¿te acuerdan? A media luz, muebles de madera viejos, el piso, que no es piso, que es como arrugado, que mi lado señor dijo, ¿cómo trapean a esta mamá? Las paredes desnudas, o sea, ni siquiera un letrerito de cómo se llama el bar para decirle a la policía dónde me robaron, güey. Una pintura de cuatro perros jugando póker, nada. Todo en obra gris, todo así a media luz, todos mal encarados. Entramos y les dije a los del staff, ¿a alguien se lo van a coger? Lo he visto en películas y termina mal. Y todavía nos sentaron en una mesa que ya estaba ocupada. Son mesas largas, ya había gente ahí y nos sentaron ahí. Yo le dije a Milanes, oye, ¿esto es algún tipo de racismo? ¿El mexicano no merece una mesa para él solo? Me dijo, no, es parte de la tradición aquí sentarse con desconocidos. Le dije, la tradición más pendeja que he escuchado en mi vida. Me dijo, no, 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 lo que pasa es que la experiencia irlandesa ahí te va, los irlandeses dicen que a un bar vas a conocer gente, no a platicar con los que ya conoces. Entonces, para ellos, lo más chido que puedes vivir la experiencia irlandesa, es decir, entré a un bar con cinco amigos y salí con diez. Veo a muchos de ustedes que sonríen como pensando, ah, qué chido. me imagino que son gente extrovertida que le gusta conocer gente nueva día a día, pero habemos un sector de la población que ya no queremos conocer más gente, o sea, no es nada personal, yo creo que para los treinta ya tienes a tu Dream Team, tus amigos y ya no hay reta, o sea, ya estamos. Yo batallo mucho para conocer gente nueva, no por mamón, es que no quiero que se ofendan, mis amigos saben que si digo una pendejada mi intención no fue ofenderlos, mi intención fue ser pendejo, pero gente que no me conoce se ofende, se lo toma mal, yo con mis amigos soy un loro, mi familia, nunca me callo los hicos, estoy hable y hable y hable, ¿quieres callarme los hicos? Ponme un desconocido a un lado, no voy a hablar, voy a estar con cara y que huele a caca todo el día, voy a estar en mi teléfono nada más, y voy a voltear con mis amigos y yo, ¿quién es este hijo de puta? díganle que se vaya, y alguien de mis amigos me dice, Franco, es mi papá, pues le tienes confianza, dile que se vaya, dile que me está cagando mi única salida al año, entonces estamos sentados con gente que no conocíamos, yo ya me quería ir, nos trajeron las cervezas, ahí conocí la Guinness, es una cerveza irlandesa que es de color negro y pega como si le debieras dinero, esa madre no es para novatos, miren, ustedes me conocen, yo no tomo, fumo un chingo, pero yo no tomo, ok, yo con una cerveza ya ando sabroso, con dos ya ando bien pedo, tres es mi límite, una cerveza, todas están bien buenas, dos cervezas, todos son mis amigos, tres cervezas, me duermo, como guajolote, donde esté, me vale madre, Franco es la cocina, aquí voy a dormir, yo no tomo, y aunque me duela reconocerlo, la cerveza mexicana, sabe chido, pero no es muy fuerte, los que saben de cerveza, me van a dar la razón, comparado con cervezas de otros países, la cerveza mexicana es muy ligera, tiene 3.5 grados de alcohol, máximo 6, creo que es la bohemia y la india, no la quiero cagar, pues el boom borracho se me ofende, creo que son esas dos, la que tienen más grados de alcohol, 6 grados de alcohol, es lo más que toma un mexicano, por cada cheve, ok, la Guinness, tiene 12 grados de alcohol, no es para novatos, y te la sirven en la pint, que es como un pepsilindro, pero transparente, y digo, porque cambia de color, o sea, la cerveza no era negra, era café, la sirven, y se pinta de negro, de abajo hacia arriba, y dije, ¿cómo no desconfían de esta mamada? se ve bien canceroso, wey, yo sé que se dice cancerígeno, pero canceroso suena más culero, por alguna razón, y estoy viendo la cerveza, dije, neel, no me la voy a tomar, me tomé fotos con ella, porque soy mamador, o sea, hashtag Guinness, en Instagram, y la chingada, no, mi lado irlandés, tiene sed y la madre, pero no me la quería tomar, dije, igual le doy traguito de table, no le expliques, que se joda, estaba, estaba viendo la cerveza, y dije, no, me la voy a tomar, y Milanés, me ve con una cerveza en la mano, y viene corriendo, me dice, Franco, ¿estás tomando cerveza? y yo, sí mamá, ¿puedo? Que le valga madre, traductor, pero él en buena onda, me venía a avisar, y me dice, Franco, ten mucho cuidado, porque la cerveza aquí, tiene 12 grados de alcohol, y brincó el mexicano, y le dije, eso no es nada, en México, la cerveza tiene 24 grados, güey, y se la damos a los niños, en las primarias, para que hagan panza de mexicanos, a estos, entonces le decimos, miados, ahí en mi tierra, ya cuando Milanés, me dijo, 12 grados, dije, no, no me la voy a tomar, pero a mi derecha, había un grupo de amigos, no sé, entre ellos una señorita, chaparrita, 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 flaquita, flaquita, era un animalito, la morra, y toda tiernecilla, y enjutadita, y se estaba tomando una Guinness, como si nada, iba a medio vaso, y se la terminó, se limpió el hocico, y siguió hablando, como si nada, yo la estaba viendo, por morbo, yo decía, en cualquier momento, va a explotar la vieja, o, o se va a dividir en dos, y van a salir dos, como ella más chiquitas, corriendo, no, algo va a pasar, muy cabrón, no, pidió otra, como si nada, yo la estaba viendo, hice números, dije, yo peso cinco veces, lo que pesa ella, y mido el doble, me puedo tomar dos, no me pasa nada, no, no, me tomé la primer Guinness, me supo bien, me sentía bien, me cayó bien, estaba yo, y dije, no me pasó nada, me puso bailarín, güey, una cherta, dije, me siento bien, no me pasó nada, a lo mejor, como no soy de aquí, me la pela la cerveza local, a lo mejor el mexicano, es inmune a estas puterías, se me calentó el hocico, y pedí otra, con huevos, te encargo otra, primo, ponle una a cada quien, y cada quien paga los suyos, mojetes, donde le voy a tomar, dos güeros me ven, y me gritan, slainte, dije, tu puta madre, su güero mamón, y milanés jalándome, no, 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 te están diciendo salud, yo, ah, salud, culos, pues estoy viendo, me tomé la segunda cerveza, hasta ahí me acuerdo, toda mi vida, toda mi vida, pensé que eran mentiras, cuando los borrachos dicen, no me acuerdo, cada familia tiene mínimo, dos historias de esas, algún tío que la cagó en navidad, año nuevo, y al otro día, llega el recalentado, como si nada, y todos lo miran feo, a todos, y en TV llega muy pedo, ¿qué? no mames Joaquín, lo que hiciste anoche, andabas bien pedo, ¿qué hice? estábamos cantando todos, no te hagas Joaquín, agarraste las muletas del abuelo, estabas mami mame, que eras un caminador imperial, le chingaste los plastiquitos Joaquín, ahora el abuelo se resbala por tus mamadas, ¿y qué dice el tío? no me acuerdo, toda mi vida, pensé que era una excusa de los borrachos, para no hacerse responsables, de la consecuencia de sus actos, y señores alcohólicos, les ofrezco una disculpa, les juzgué mal, porque si es cierto, si se te borra el disco un gacho, no toda la noche, pero media hora, si la trago perdida, mi último recuerdo, es tomarme una cerveza, mi siguiente recuerdo, es ir caminando, casi llegando al hotel, y dije, ah chinga, y dije, hubo una falla en la matrix, y dije, no mames, no me acuerdo, haber salido del bar, le pregunté a Brian, si pagamos, y dijo, si, tranquilo, y no ofendía a nadie, no te entendieron, milanesa, se enojó mucho, nunca he estado tan borracho, como aquella noche en Dublín, y les digo algo honestamente, me sentía muy bien, bien relajado, si caminaba raro, arrastraba las palabras, pero no tartamudeaba, no escuchaba las voces, me sentía de puta madre, no había problema, que me preocupara, si alguien me decía, milanesa renunció, yo les traduzco, no hay pedo, me sentía tan relajado, le dije a mis amigos, es que me voy a hacer borracho, se siente con madre, esto está genial, me lo he perdido toda mi vida, por eso la gente toma, dije voy a tomar todos los días, cabrón, al otro día temprano, entendí por qué la gente, no toma todos los días, yo no sé cómo aguantan, cada fin de semana, el chile no vale la pena, me sentía muy mal, estaba bien asustado, mis hermanos, culiado, desde que me iba a morir, estaba, por Dios santo, estaba haciendo oración, estaba acostado, ay Diosito de esta, no vamos a salir, te encargo mucho a mis hijos, cuídalos, que les digan que me picó un alacrano, nada más, qué vergüenza, que su padre murió de alcohólico, entra mi representante, me ve que no me ha arreglado, me dice, hey, nos tenemos que ir ya al aeropuerto, le dije, yo aquí me voy a quedar, me voy a morir, no estoy jugando, pendejo, le dije, no, no estoy jugando, me siento muy mal, le dije, llévame en chinga al hospital, y ahí se preocupó, Ryan me dijo, a ver, qué tienes, qué te duele, le dije, todo, no hay una uña, que no me duele, hermano, estoy temblando de frío, pero estoy sudando de la cara, le dije, se me chingó el termostato, negro, esto no es bueno, le dije, esto es cáncer mínimo, le dije, me duele todo, y escucho tu voz amplificada, y no sé por qué, tengo un chingo de ganas de llorar, o sea, no estoy triste, pero podría llorar, y mi repre, pues es alcohólico profesional, de volar, reconoció los síntomas, y me dije, pues, güey, estás crudo, y fue resaca, ese fue el término que utilizó, dijo, es tu primera vez que te da resaca, le dije, es la última, hermano, y dije, puedes ir a la farmacia, comprame un medicamento para la resaca, dijo, o no existe, yo me ofendí mucho, o sea, dije, ¿qué esperan las farmacias y laboratorios, güey, o sea, tenemos pastillas para no embarazarnos, para que se le paran los viejitos otra vez, güey, pero no tenemos pastillas para la resaca, dijo, no, o algún remedio que te sepas acá de Zacatecas, nada más, dijo, dijo, pues, menudo, pero, no creo que vendan aquí en Irlanda, dijo, si quieres salgo a buscar un pozo de verde de San Patricio, nada más, y luego, por Dios santo, me dice, o tómate unas cervezas, le digo, a lo mejor, a lo mejor no me expliqué bien, yo me siento mal, porque anoche tomé cervezas, me dice, por eso, güey, el remedio más común para la cruda es volver a tomar, dijo, obvio, no tomes igual que anoche, no seas pendejo, o sea, ¿cuántas te tomaste? ¿7, 8, o le digo, más o menos, no, después de la sexta dejé de contar, hermano, y me dice, pues, tómate unas dos, ahí tuve que ser honesto con él, y decirle, al chile de huevos me tomé nada más dos, ahora, yo no sabía, que de acuerdo con mis amigos, soy gay porque no soporto el alcohol, porque esto fue hilarante, así que, te tomaste dos nada más, y así te piché un puto, que perdón por no estar entrenado, pues, ¿qué hacías en prepa? Estudiar, hijo de tu puta madre, me decían, bueno, pues, no sé, tómate un vasito, dos cucharadas, y le chingaban, me decían, el caso es que sea menos, y ahí te va, yo pensé que era cosa de Brian, pero ya preguntaron entre familia y amigos, resulta ser que, no me crean si no quiero, pero más del 95% de los borrachos, creen de corazón, que la cura para la resaca, es volver a tomar, míralos, están, efectivamente, doy fe y legalidad, según ellos, el remedio para el mal causado por el alcohol, es más alcohol, es el remedio más pendejo que he escuchado en toda mi vida, piénsalo dos segundos, si a un hospital, llega un herido de bala, ¿tú crees que los doctores le vuelven a disparar, con una pistola más chiquita, o una bala en vez de cinco, ahí voy todo jodido al aeropuerto, cada paso era, chinga tu madre, chinga tu madre, me subo al avión, me sentaron junto a milanés, y yo, chinga tu madre, ojalá me den ganas de vomitar, en pleno vuelo, y milanés todo amor, me dice, ¿te sientes muy mal, franco? ¿te traigo algo? dije, nada, está bien, una aspirina, un vaso de agua, dije, nada, está puro, estoy bien, dije, ya no hay que pelear, tú y yo, güey, y este güey todo ternura, me dice, pero si tú y yo somos amigos, le dije, no, dije, el chile no, y me sentía confundido, le digo, ¿dónde estamos? Joder, Dublín, ¿y dónde vamos? Joder, Berlín, y yo, na, qué tiene de gracioso, qué rima, hijo de puta, qué rima, ese pelón amargado, volamos a Berlín, ahí nos recibió, el empresario, es peruano, pero vive en Berlín, desde hace ya un buen rato, nos va a llegar, me dice, Franco, ¿cómo te fue en Irlanda? ¿viviste la experiencia irlandesa? Le dije, ¿al chile? No sé, no me acuerdo de mucho, dijo, genial, y me dice, tienes que probar la cerveza alemana, que no, no tengo que probar una chingada, que no, con todo respeto a tus tradiciones aquí en Alemania, no quiero ser grosero, pero honestamente con la Guinness fue suficiente para mí, esos 12 grados me mataron, y me dice, ¿por qué? me dice este güey, ¿guinness? Dice, la Guinness es una mierda, Franco, la cerveza alemana tiene 18 grados de alcohol, cabrón, no quiero ni ver la botella, güey, o sea, esa madre la destapa, se suena, ¡uuh! Te van a coger, Franco, yo dije, prefiero no vivir esa experiencia alemana, estábamos haciendo show en un bar y alguien se brincó por la parte de atrás, violentó la puerta trasera y se metió al camerino, una bodega culera en la que estábamos, había un boiler, no man, eso sabe, ¿sabes lo que es quemarte con un boiler en tu camerino mientras te pones una camisa así, ¡quien que a tu madre! Bueno, ahí estaba mi mochila y la de Poncho de Anda y alguien se metió y se la robó y yo no traía gran cosa en mi mochila, traía mi mochila, si alguna vez me venden en el aeropuerto, traigo audífonos, tableta, cargador pirata, que siempre los pierdo en los hoteles, una libreta y plumas, es todo lo que traigo, pero Poncho traía pasaportes, visas, todos los documentos importantes de permisos para hacer show, el dinero de la gira, una cámara, un pedestal pequeño, un multiconector, son chingas cosas, ¿no? Y me dice, Brian, ¿tu teléfono? ¿Estaba en tu mochila? Le dije, no, se le va a encargar a Poncho, ¿no? Supongo que estaba en tu mochila, dijo, hey, le doy tu teléfono, dijo, no, yo aquí lo traigo, yo no dejaría nunca mi teléfono, hijo de puta, ¿no? Y estábamos preocupados, yo no sabía qué tan grave era la situación, pero llegó la policía, yo no sé si alguna vez han hablado con un alemán, es una delicia, tienes que hacer una vez en tu vida, porque son gente súper linda, son súper educados, son una todísima madre, pero el acento no los ayuda, o sea, suenan como si estuvieran encabronados contigo por alguna razón, igual y te dijo, muy buenas tardes, amigo, y tú escuchaste, chinga, tu madre, ¿no? y se baja de la patrulla una madre mucho más alto que yo, mamado, pelón, así con cara de cagado el alemán, y nos empieza a hablar, gritando, y yo escuchándolo hablar, le dije, su puta madre, ¿no? Me empecé a calentar, güey, ¿no? Le dije, todo cagado de milanés, y le dije, traduce, dile a este pinche güero que le baje de huevos tantito, que soy la víctima, no el ratero, puto racista, y milanés, todo serio, me dice, Franco, aquí sí, cállate, por favor, dije, uy, se enojó la traductora, no me dejaban hablar, y luego, nos preguntan, ¿qué traían en las mochilas? y Poncho le explica las 20 mil cosas que traía, y nada más me hizo quedar mal, porque yo no traía nada en la mía, me preguntan a mí, ¿usted qué traía en su mochila? dije, una libreta escribe, que güera, Jim Buck, era de las fresas, que la libreta, un cargador pirata, la tableta está en el cuarto, y un encendedor, y un chingo de plumas, que me robo los hoteles, no sé por qué lo hago, pero me gusta robarme las plumas, güey, y te juro por mis hijos, no tengo necesidad de andarme robando una chinga, pero me emociona hacerlo, güey, ahí te va, hay hoteles aquí en México, que me regalan las plumas, que ya me he quedado 3, 4 veces, y en mi habitación, señor Escamilla, bienvenido de vuelta, sabemos que le gustan nuestras plumas, esto es real, me dejan un paquetito de plumas, y así no cuenta, es en recepción, cuando el morro se voltea para otro lado, presta, y me guardo las plumas, y salgo caminando como si nada, pero por dentro voy todo culeado, y me siento vivo, nos dijeron, llévense este documento mañana, a la embajada mexicana en Berlín, milanes tomó los datos, nos dijo, mañana a las 7 en punto hay que estar allá, y yo, esos europeos y sus 7 de la mañana, cómo les encanta, entonces me dice milanes, seis y media paso por ti, franco, porque estamos a 20 minutos, más o menos 25, en lo que estacionamos, y que bueno, para llegar a las 7 en punto, yo, sí, está bueno mamá, ¿no? bajé como 10 a las 7, me valió madre, bueno, ¿qué vas a hacer? no puedes irte sin mí, todo el camino en el taxi, este voy a regañar, es que teníamos que estar allá a las 7, y te dije varias veces, y en verdad, llegamos, estaba cerrado, ahí te va, porque la embajada abría a las 9 de la mañana, este pendejo leyó mal, pensó, según él me dice que se confundió, que leyó 19 horas, y pensó 7, le digo, pero esas son las de la noche, dijo, no, no sé, me confundí, y pensé que era 7 de la mañana, pero era hasta las 9, franco, me da mucha pena, y yo todo cagado, ¿no? Seis idiomas, hijo de tu puta madre, y en ninguno te enseñaron las horas, mira qué chingado, yo nada más hablo un idioma, y nunca le he cagado con un horario, y este güey por vergüenza nos llevó a asayunar, y yo no sabía que los alemanes tienen algo en común con los mexicanos, a estos güeyes les gusta el pan dulce, les gusta la repostería, y son buenos, José Pedro, hacen unas cosas impresionantes, era como un pan que por dentro tiene, un relleno agridulce, y luego es como un hojaldre alrededor, y le ponen un tocinito, y queso derretido encima, en la vida he comido algo como eso, desde que lo vi, sentí, me puse chinito, y nos trajeron una charola con un chingo de pan, y le dije a mis amigos, están a punto de ver algo muy cabrón, me he entrenado para este momento toda mi vida, salí de ahí con mal del puerco, que te da sueño, que hueva ir a la embajada ahorita, tenías que traernos a comer a esta hora, pendejo, yo regañando a milanés, llegamos a la embajada, 9.15, ya estaba abierto, pero había una fila, que le daba la vuelta a la manzana, y mira, mis respetos para la embajada mexicana en Berlín, fueron muy amables, conmigo y con todos los que estábamos ahí, y yo publiqué un agradecimiento en Facebook, gracias a la embajada mexicana en Berlín, sobre todo a la cónsul, la licenciada Claudia, por sus atenciones, gracias por ayudar a un paisano en problemas, qué orgullo que entre mexicanos nos demos la mano, y no falta el huerco cagapalos en redes sociales, que puso en los comentarios, de seguro los atendieron bien, siempre los leo con esta voz, todas las veces, por si me quieres mandar un correo, un comentario, según tú, bien inteligente, diciéndome lo pendejo que estoy, que sepas que en mi mente suena, en mí, mis papás no me hacen caso, Franco, hazme caso tú, eso es lo que yo oigo en mi mente, todas las veces, ok, para que no me quieras publicar mamadas, evítate el problema, pues nos puso en los comentarios, de seguro los atendieron bien, nomás porque te conocían a ti, te digo algo, no me conocían en la embajada, me hubiera encantado que me conocieran, para no ser la puta fila que tuve que hacer, yo intenté que me conocieran, yo soy naco, llegué charoleando mis hermanos, llegué de saco y sombrero, para parecerme más a mí mismo, llegué brincándome la fila, y la licenciada Claudia, me rebotó de nalgas bien bonito, o señor la fila empieza de aquel lado, dije sí licenciada, vengo a saludar, soy Franco Escamilla, dijo, ¿quién? dije el de los videos, en Face, y la señora muy educada, me dijo, señor comediante de los videos, la fila empieza de aquel lado, ahí voy todo cagaba, señor comediante, me formo, y el morro que estaba delante de mí, me ve y me dice, no mames, eres Franco Escamilla, dije, chingas a tu madre, tú no me sirves pendejo, dos horas, entre la fila y el trámite, por fin nos dieron el pasaporte de emergencia, corrimos al aeropuerto, en el aeropuerto preguntamos, cómo estaba el asunto, porque teníamos que irnos de ahí a Londres, luego a España, y nos dijeron, no pueden más que volver a México, este pasaporte no sirve para trabajar, necesitan los permisos, hablamos con los de Netflix, a veces nos pueden apoyar, nada, hablamos con gente en México, nos dijeron, güey, sin tu pasaporte de adeberdas, y sin tu visa, no puedes hacer nada, dijeron, ya se acabó la gira, tenemos que volver a México, estábamos todos tristes en el aeropuerto, habló milanés al teléfono de Brian, me lo pasa, le digo, dile que no estoy, todo esto es su culpa, le acuérdate, ¿qué quieres milanés? ya me voy por tus mamadas, milanés todo heroico, nos dice, Franco, estoy aquí con la policía de Berlín, encontraron varias cosas robadas en un contenedor de basura, y hay dos mochilas que concuerdan con la descripción que tú diste, y me acuerdo muy bien que me dijo, te tengo un altavoz, aquí hay alguien que entiende español, Franco, ¿me autorizas a mí para poder abrir las mochilas y ver que sean las de ustedes y llevárselas de regreso? y yo dije, pinches europeos, pues tú tráetelas, pendejo, que te valga madre, si no son las de nosotros, de lo perdido lo he encontrado, ¿no? pero este mamón me autoriza, si eran nuestras mochilas, obviamente se robaron todo, carteras, teléfonos, la cámara, pero dejaron los pasaportes y las visas, buena onda el ratero, y jorróbale todo para que se regrese a chingar a su madre, no me dan mi mochila, y venía mi libreta, y me ofendió un poco, que, no te gustó, ratero de mierda, y en cuanto Brian vio mi libreta, me la arrebata, yo, ¿qué tienes, pendejo? yo no sabía, ahí estaba el dinero de la gira para gastos, no lo carga una persona, lo cargamos entre todos, bueno, yo ya no cargó, pero yo no sabía, que Brian y Poncho, acostumbraban guardar dinero en mi libreta, ya es que tiene como un sobrecito, en la contraportada, bueno, ahí, ya no lo hacen, porque dicen que me mamé en contarlo, en toda la gira, ahora, usan otros lugares, que no les puedo decir, no les puedo decir, bien qué, pero rima con el culo de Poncho, yo no sabía, que guardaban dinero en mi libreta, y era un chingo de dinero, y le digo a Brian, ¿por qué no me avisas, pendejo, que traigo todo este dinero en la libreta? y me dice, te lo gastas en mamadas, y con esa mitad, ese guardadito, sobrevivimos el resto de la gira, obviamente, ya no estábamos cada quien en su cuarto, ya éramos todos en uno solo, una sola cama y un catre, yo les dije, pues el dinero estaba en mi libreta, entonces, yo voy en la cama, estuvimos en Londres, muy poquito tiempo, y pasó algo muy cagado, me tocó presenciar un choque, un casi choque, haz de cuenta, dos taxistas, saliendo del hotel, casi chocaron, a veces es de que yo voy de copiloto, y no me dicen, se alcanzaron a amarrar los dos, y se baja mi choque, bien cagado, y dije, oh va a haber putazos, y yo no tenía mi teléfono, me lo robaron, no podía grabar, y yo, pues no, un puto teléfono, y se baja el chofer, y le dice al otro güey, estás bien, y otro güey, sí, sí, no pasó nada, y se regresa en el carro, no, fue mi culpa, no, fue la mía, y se dio en la mano, y se fueron, no sabes, lo raro que es como mexicano, ver ese tipo de escenas, güey, y si eso es nada, de lo que hubiera pasado aquí, o sea, aquí el taxista se baja con llave en mano, hijo de tu puta madre, no, me vas a pagar el convertible, ¿cuál convertible? Es un mocho de mierda, era un convertible, antes de chocar contigo, después hicimos parada, en Madrid, y Barcelona, ahí, pude llevar a mi familia, ok, ¿por qué? porque no los pude llevar a toda la gira, es muy caro, pero les dije, escojan un país, y mi hija y mi esposa dijeron, Francia, y mi hijo dijo, Londres, y dije, no, van a ir a España, no, y dije, no por mamón, pero ahí no necesitamos traductor, entonces puedo ahorrarme milanés, no, le dije, tú aquí no se esperas, ojete, vete a Milán unos días, entonces fui por mi familia, al aeropuerto internacional de Barcelona, y ya, oye, casi un mes sin verlos, ya sabes, estaba feliz, mi mamá también estaba con ellos, y yo, ¿cómo están jefa, mi vieja, a los niños, están enormes, puro pedo, estaban iguales, pensé en ustedes todos los días, y nos subimos al taxi, y el taxista, para ese chiste, para esa anécdota, se llamaba Manolo, yo no dije nada, porque es muy comedia ochentera, chistes de Manolo y Venancio, ¿estás de acuerdo? Yo tengo un gran cariño por España, pero se llamaba Manolo, el problema con Manolo, es que era muy metiche, de esta gente que, que se mete a huevo las conversaciones, yo siempre digo, ni quien te coja, ya vienes agachado, cabrón, nefasto Manolo, porque yo vengo hablando con mi familia, tengo un mes de no verlos, y estamos platicando, y Manolo nos escucha hablar, y se mete a la plática, y nos dice, a que no sois de aquí, y dije, pues, nos recogiste en el aeropuerto internacional, de Barcelona, tampoco eres tan perspicaz, pinche Manolo, pero mi esposa es educada, y sus papás la querían tener, y la chingada, contestó con educación, dijo, efectivamente, señor Manolo, no somos de aquí, y yo estaba en plan, bueno, ya, cállese el hocico, que nos robaron en Berlín, la chingada, y el vato sigue hablando, a que sois mexicanos, y ahí si paré oreja, dije, a chingada, que como sabes, que somos mexicanos, en ningún momento, no hemos dicho nada de México, y me dice Manolo, por Dios santo, porque ya van como tres veces, que dicen, güey, yo no sabía, que con el güey, identifican a un mexicano, ya ves que por ejemplo, nosotros identificamos a un argentino, cuando dice che, o boludo, o un colombiano, porque dice parce, o un venezolano, porque dice pana, bueno, el mexicano dice güey, y por alguna razón, eso me hizo sentir orgulloso, que dije, a huevo güey, le dije, henchido a Manolo, le digo, efectivamente Manolo, venimos de México, cuando dije de México, Manolo hizo, esa pinche risita, mis hermanos, despertó un enano, en mi cerebro, una vocecita, que decía, de que te rías, hijo de tu puta madre, y ahí voy todo cagado, y que tiene de gracioso México, Manolo, y mi vieja, tranquilo, y dijera, es que no mames, le empezó, dice Manolo, no, no os enojéis, lo que pasa, que vosotros, los mexicanos, habláis muy gracioso, yo también mamón, le dije, nosotros, y mi vieja dijo, ya, 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 dije, también dile algo a él, él empezó, o sea, ¿por qué putas estás de su lado, ni lo conoces? Si no es la pinche vieja de limón, ahora es un puto taxista, en Barcelona, o sea, tu pedo es estar en contra mía, ¿no? Y mi vieja sabía que me robaron el teléfono, y me da el suyo, y me dice, ten, juega. Y lo que más me calentó, fue que funcionara. Y dije, ah, tu madre. Y Manolo nos cuenta una historia, no sé si sea cierto, es una historia que me contó Manolo. Perdón, que supuestamente, los españoles, pronuncian la Z y la C, así, porque había un rey, que así hablaba, ¿no? Que tenía la lengua gorda, como dicen en mi pueblo, o Soso, como dicen en otros lados, Sipisapo, que dicen en centro y sur, no sé cómo se le llame, médicamente, el término correcto, pero, los que hablan así, ¿no? Que si vino alguno, perdón, pero, no me hables, porque me, me voy a reír, o sea, no tengo esa educación, esa madurez, cuando alguien me dice, Franco, soy tu maquina, tu madre. Yo volteo al piso, yo, claro, gracias. Se supone que había un rey, que hablaba así, y, los, pues todos los súbditos, por no hacerlo sentir mal, por no, no hacerlo sentir diferente, empezaron a hablar como él, para que no se notara, que él tenía un defecto, de, de lenguaje, y dije, qué chingón, qué bueno que ya no se usa eso, ¿no? Si no, si no, qué hueva ahorita en el país, no hay gente. Que todos tengamos que hablar como el líder, no mames. Yo hablo como el anterior, digo puras pendejas. Yo lo hacía por mi presidente, no por pendejo. No sé culé, no va a haber más chistes de eso. Entonces Manolo se puso en plan turístico, ¿no? Tienen que ir a la Rampla, y al mercado de no sé qué madre. Tienen que ir a Barceloneta, ¿no? Yo tengo cagado, tu puta madre va a ir. Y luego, hubo un silencio, yo volví a hablar ya con mi esposa, con mis niños, Manolo sintió que estaba perdiendo al público, y nos dice, esto no lo puedes inventar. Les cuento un chiste de mexicanos. Wow. Dije, este güey no sabe leer al público, definitivamente. Y mi lado mexicano se ofendió mucho, pero mi lado comediante decía, quiero escuchar el pinche chiste. Dije, a ver Manolo, aviéntate tu chiste de mexicanos. Pero mientras dije eso, traté de acordarme de todos los chistes de españoles que me sé, güey. Los empecé a guardar como municiones. Dije, te equivocaste de pasajero, pinche viejo pendejo. Dije, de aquí esta la vas a perder, viejo culero. Me sé todos los que haces de Polo Polo, vas a mamar, güey. Vas a mamar. Y dice Manolo, es que no es chiste, es algo que es verdad. ¡Ah! Esto va a estar peor, Manolo. Hasta putazos te van a caer hoy. Debo reconocer que lo que dijo no estuvo tan feo. Dijo, lo que pasa que dicen, dicen. Cuando alguien no tiene huevos, usa esa de dicen. Dicen que allá en México todos los hombres se llaman Juan o Francisco. Le dije, pues está culero tu chiste, no, no, no. Y está mal fundamentado. En México hay una gran variedad de nombres. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y que, me llamo chinga tu madre. una palabra náhuatl que significa guerrero de fuego. Chingas a tu madre, López Escamilla, así me llamo. Y Franco y Francisco no es lo mismo, que no mames. Y luego me dice mi esposa, oye, pregúntale lo que le vas a preguntar. Ahí te va. Cuando llegamos a Barcelona nos enteramos que Cataluña es una región de España donde está Barcelona, Tarragona y otras ciudades que desgraciadamente no conozco porque no conozco su equipo de fútbol. ¿Ok? Mi geografía está basada en clubes, lo siento. Pero Cataluña es una región de España, una región que produce mucho, que genera bastante. Y desde hace muchos años, desde los ochentas que yo recuerdo, existe esta disconformidad que se quieren, quieren independizarse de España. ¿Ok? Y España desde siempre les ha dicho, Nel, no les vamos a dar independencia. ¿Por qué? Porque Cataluña es una región importante que produce mucho dinero, no la quieren perder, obviamente. Y los catalanes, muchos de ellos se consideran más catalán que español, se quieren independizar. En noviembre del 2017 hubo unas votaciones, la gente salió a las urnas y la mayoría votó porque Cataluña fuera un país independiente y eligieron a su presidente, un güey que se pide a Puigdemont, algo así, no la quiero cagar. Y gobierno federal español dijo, no reconocemos como oficial esta votación, no les valemos su independencia. Pusieron una orden de aprehensión contra el elegido presidente y mandó a la Guardia Civil, es la policía, pero en España. Y hubo gente que se quejó que fueron golpeados por la policía, por la Guardia Civil, hubo heridos de bala de goma, llegaron destruyendo casillas. Fue un tema muy delicado de derechos humanos, muy delicado, al grado que se hablaba en redes sociales que los catalanes se iban a levantar en armas en una guerra, en una revolución, una lucha por su independencia. Todo esto mientras tu pendejo anda dando show en Barcelona. Y peor aún, llevé a mi familia a una ciudad que probablemente se iba a levantar en armas. Entonces estaba todo culeado, le pregunté a Manolo, le dije, Manolo, con todo respeto te pregunto lo siguiente, sé que les negaron la independencia de España otra vez, ¿es cierto que va a haber una revolución? ¿Tú crees que vaya a haber golpes, Manolo? Tú ganas en la calle, ¿qué has escuchado? Sí, o sea, nadie sabe más que un taxista, ¿estás de acuerdo? Se saben todos los chismes, cabrón. Entonces le pregunté, oye, ¿qué onda, güey? Me voy a la embajada, me encierro en el hotel, ¿qué me sugieres hacer? Y mis hermanos, hay cosas que no puedes inventar. Manolo dijo extrañado, ¿cómo? Un mexicano que le tiene miedo a las balas. Mira, con ese comentario hasta mi vieja se enojó, güey. Volteó mi esposa a ver y me dijo, ¿qué le pasa a este señor? Le digo, te estoy diciembre, pero tenías que defender a tu puto novio, Manolo. Ojalá y se casen, tengan un chingo de hijos taxistas y su puta madre. Entonces ya, nadie peleaba a Manolo, güey. Manolo la cagó, perdió al público de un solo comentario. Yo venía riendo, vean, el viejo pendejo. Sigas haciendo el chistosito. Y Manolo sintió que la cagó. Y en una de esas que voy viendo el retrovisor, Manolo volteó al mismo tiempo y nuestras miradas se cruzaron. Y yo lo vi y él vio que lo vi. Y yo vi que él vio que lo vi. No sé si me explico, pero ya no puedes negar que estamos viéndonos. Y Manolo, por hacer plática, me dice, ¿y qué cuenta? Yo todo mamón, ¿qué cuenta quién, güey? Que ¿qué cuenta México? ¿Qué novedades hay allá con los mexicanos? Dije, ¿novedades? Una nomás. Dije que nosotros sí pudimos independizarnos de España. Así la solté en Barcelona. Le dije, ¿sabes cómo le hicimos Manolo? A balazos. Algún tatarabolo tuyo se lo cargó a su puta madre. Y quiero aclarar que no es contra el país, güey. Mis respetos para España. Yo me enamoré de Madrid, de su gran vía, de Barcelona y la ranfla. Son grandes personas. Son nuestra madre patria. Que vive el rey, pero que chinga su madre Manolo. Fuimos a dar show a la ciudad de Ámsterdam. Todos los hombres, en cuanto dices Ámsterdam, piensan en dos cosas. Ríos y el museo de Rembrandt. Nada, putas y drogas, obviamente. Los que no saben de qué hablo, les explico en un minuto. Tengo la gana. Ámsterdam, que yo sepa, fue la primer ciudad a nivel mundial que legalizó la marihuana como medicamento y solo para holandeses. Pero fueron los primeros en decir, aquí es legal la mota. Y el mundo se volvió loco. Y Ámsterdam, en vez de bajarle de huevos, la legalizó para todos. Actualmente, no importa de dónde seas, si tienes más de 21 años, en cuanto pisas Ámsterdam, ya puedes comprar o consumir marihuana. Y el mundo se volvió loco. Y Ámsterdam, en vez de bajarle de huevos, legalizó la prostitución. No solo la legalizaron, la regularon, mis hermanos. Existe en Ámsterdam, por Dios santo, un sindicato. Sindicato de prostitutas y prostitutos. Este sindicato cuenta con seguro de gastos médicos, plan dental y sistema de ahorro para el retiro. ¡Chingatesa! Tiene mejores prestaciones. Un prostituto en Ámsterdam que un abogado en México. O sea, allá es una carrera aspiracional, güey. Allá los papás hablan con las morras acabando la prepa, ¿no? Mi hijita, pues, no se te da la escuela, mi amor. Y te encanta el pedo. Si es seguro que te van a dar, pues, que te den con seguro, mi hija. Así nos está faltando a México. Nosotros en la Diablo Squad sacamos una iniciativa para apoyar a la prostitución. Se llama Bécalas. Queremos poder en los partidos de fútbol, ¿no? Palo por la educación. Mamada por la nutrición, cosas así bonitas. Pero cuando te dicen, Franco, vas a ir a una ciudad donde es legal la marihuana y la prostitución, tú te imaginas Sodoma y Gomorra, güey. Yo esperaba llegar a un Las Vegas, pero versión hardcore, güey. Yo pensé que iba a haber policías drogándose en la banqueta y afuera de un kinder, una puta, verándole a los niños. Yo esperaba a ver destrucción total y nada que ver, mis hermanos, nada que ver. Mis respetos para Amsterdam, la ciudad más limpia que he conocido, la más sana, la más amable. Son muy amables, demasiado amables. Te caen gordos de lo amables que son. Imagínate un pueblo y yo no de puro Flanders, güey. Están de hueva los... Están de hueva. Son demasiado buena onda. No hay gordos en Amsterdam. ¿Sabes lo feo que es el único gordo en una ciudad, güey? O sea, el gordo del salón está agacho, pero de la ciudad, güey. Todos me miraban raro. Ah, chingado, un gordo. Oiga, ¿y qué come? Que le valga madre, señora. Tortilla y panecitos, ese es mi secreto de campeón. Nada, se debe ver gordos, yo no vi ninguno. Ahí te va. De entrada, creo que Amsterdam no está hecha para los gordos. No es gordo friendly la ciudad. Hay que caminar un chingo, güey. Esas calles empedradas, todo jodido, las rodillas, güey. Ah, güey. Una emparejadita, pinche Amsterdam. Aparte, la gente allá es súper sana y fitness, que andan en bicicleta para todos lados, mucha comida orgánica, mucho vegano. Se cuidan mucho para poder drogarse con prostitutas. Cada quien su veneno, cada quien, yo respeto. Y llegamos a Amsterdam, ya estaba ahí milanés, tenía lo que estuvimos en Madrid y Barcelona, este güey se fue para allá. Y nos llega, llegamos y nos ve y, muchachos, ¿qué quieren hacer? Yo, pos. Estamos en Amsterdam, sorpréndenos. Y que nos sorprende el hijo de su puta milanesa madre. Nos llevó un museo, güey. Por Dios santo, fui a un museo en Amsterdam y ni siquiera era un museo de putas y drogas, era un museo normal. Ahí estoy todo cagado porque estoy viendo pinturas, chingada madre. Mira, mi respeto es para la pintura. Si vino algún pintor o estudiante de artes plásticas, mi respeto. Si vino algún licenciado, mi respeto. Pero, yo no entiendo la pintura. Creo que nadie le entiende al chile, pero, le pegan a la mamada. Ahí te va. El arte, el arte es subjetivo, ¿va? La comedia es la forma más básica del arte. ¿Por qué? Porque yo digo algo, tú lo entiendes, te ríes. Es fácil entender la comedia. La música, no tan fácil. La escultura, no tan fácil. El teatro, no tan fácil. Pero la pintura, no hay forma en que sepas lo que quiso decir el autor porque él quiso trazar algo y despierta en todos nosotros algo distinto. Y hay mucho mamador, sobre todo hombres. Las mujeres no hacen eso. Mucho hombre que medio sabe de pintura, va a un museo y le presumen a la pareja, mira mi amor, en esta obra el autor utilizó un claro oscuro. Obviamente quiso decir, cállate los hijos, no sabes, güey, no sabes. Te dijo el pintor, no, entonces cállate los hijos, no sabes. Tú no sabes qué se metió el pintor ese día, güey. A lo mejor andaba hasta el huevo, quiso pintar un perro, le salió un pollo, güey. Entonces, entender la pintura no hay forma y yo veo pinturas como veo fotos en chinga, ¿no? Así estaba en el museo yo, ok, paisaje, 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 señora gorda, señora gorda, florero, última cena, ya las vi todas, vámonos. Pero, me encontré una pintura de Van Gogh que se llama Autorretrato. Los que son de mi edad o más grandes se van a acordar de esa pintura porque venía en un libro, creo que era el de sociales, no me acuerdo qué año, pero venía en la portadita es Van Gogh así de ladito, ¿no? Hasta acá. Muy famosa esa pintura. Y no te puedo explicar qué bonito se siente encontrarte en un museo una pintura que ya conocías. Se siente chingón, es como toparte un camarada, o sea, ¡eh! Sociales, abuelo, no. Y ahí me cayó el 20, como decía mi abuela, en paz descanse. Ahí me di cuenta del momento tan chingón que estaba viviendo, la oportunidad que la comedia me dio porque estaba viendo el original, el autorretrato de Van Gogh, que es una pintura chiquitita y ahí me di cuenta y dije, ¡cabrón! ¿Qué estoy haciendo? Yo nací en Cuautla, Morelos, vivo en Monterrey, vivo a putas mil kilómetros de distancia, vi esta pintura en un libro cuando era niño y ahorita estoy viendo el original. Este es el lienzo que alguna vez Van Gogh andaba ahí todo cagado pintando, no sé cómo se sentía. Dije, estoy presenciando historia, dije, esto es el verdadero arte, cabrón. Y me aburrí, güey, o sea, fue, te lo juro que después de 20 segundos perdió lo especial, estaba yo, pues sí, ya vámonos, o sea, selfie y vámonos. Y viene milanés y me dice, Franco, ahorita va a venir el guía y nos va a explicar esta pintura. Dije, yo te la explico, güey. Es el autorretrato de Van Gogh. Se pintó Van Gogh. Se pintó a sí mismo. Es fácil de entender. En esta pintura el autor quiso decir, aquí estoy. Ese es mi análisis artístico. Gracias. Se dio a Franco, te va a encantar la explicación. Salió el guía, un señor muy alto con un abrigo largo, negro, de botones dorados, sombrero de copa alta. Muy elegante, señor, pues me cayó gordo. Porque fingía la voz. No sabes cómo detesto a la gente que finge la voz. O sea, si eres actor de doblaje o haces un personaje, chingón, finge la voz, tienes que hacerlo. Pero si jalas en un abso, güey, o contestando teléfonos para alguna compañía, o eres abogado, arquitecto, no fingas la voz, no te has ganado ese derecho, cabrón. Ahí te va. Creo que todos conocemos a alguien así. Un camarada que tiene una voz normal y otra para conocer viejas. Que le presentas una morra y, ¿cómo está señorita en cantar? Y dices, tú mocos, tú así no hablas, no mames. Así no hablas, cabrón. Y el guía fingía la voz, nadie habla así, que no mames. Él hablaba en inglés, mi la novia traducía para nosotros y el guardia, sí, mamador. Bienvenidos al Museo de Ryuk. CD de los célebres pintores Rembrandt y Van Gogh. Y yo, ¿neta, así hablas? Y Milanés. En esta ocasión hablaremos de la pintura autorretrato de Van Gogh. ¿Qué data del año? Dije, ¿neta, así hablas? ¿En tu casa? Pásame la sal. ¿Así hablas? En el tráfico encabronado, muévete puñeta, ¿así hablas? Viejo mamón. Y Milanés, shh, ya, jolguía. Ya voy a hablar con mi voz, que se joda el guía. Y jolguía, hay muchas teorías acerca del autor Vincent Van Gogh. Él así pronunciaba, Vincent Van Gogh. Mira, todos sabemos desde niños que en el castellano existen dos letras que se pronuncian B, ¿no? La B labial, o B de grande, o B de burro, como se dice vulgarmente, y la B labiodental, o V, o B de vaca. Que no sabes cómo la cantidad de veces que me ha pasado estar jugando basta y estamos con la letra V y yo, puta, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca. Y no falta el que te dice, pendejo, víbora. Gracias. Bueno, esas dos letras tienen su diferencia. La B se pronuncia juntando los labios y con una pequeña escape, ¿no? B. Y la V se pronuncia con una ligerísima F, como que rozan tus dientes con el labio B. Por ejemplo, no se dice Verónica, se dice Verónica. ¿No? Escucha, Verónica. ¿Ves? Metí una F ni cuenta se dieron, cabrones. Droma, señora. ¿Qué me ve de eso? Pero este güey le exageraba. Vincent Van Gogh. Me recordaba el meme El Dinosaurio de Fale Ferga la Fida. Hasta le quería hacer así, ¿no? Y se lo mató. Por ejemplo, la creencia popular de que Van Gogh escuchaba un zumbido en el oído interno y este zumbido lo volvió loco al grado que en su desesperación para ya no escuchar el zumbido, Van Gogh se arrancó la oreja. por eso en la pintura autorretrato de Van Gogh solamente se le ve una oreja completa y toda la gente en el museo no, ah, y yo todo cagado. ¿Y por qué está de lado, güey? O sea, sí, güey, está así, no se le ve la oreja, tampoco se le ven las manos, nunca han dicho que era manco este cabrón, güey, y Milanes todo cagado, yo, ah, dice el guía, pero esa historia es falsa, por ejemplo, la creencia de que Van Gogh estaba loco, pero no por un zumbido, estaba loco de amor, Van Gogh estaba tan enamorado de una dama que como prueba de su amor se arrancó un pedazo de la oreja y se la mandó a su casa en una cajita. Cuando Milanes me tradujo eso, dije, ¿le mandó la oreja a la morra? Dije, no, no mames, ¿qué pedo con Van Gogh, pinche viejo loco? Yo tengo amigas y compañeras que les han mandado fotos de pitos y se asustan, güey. Ahora imagínate que te mandan una oreja, mujeres, damas, imagínate que te mandan una oreja a la casa, vas a pensar, ¿me ama? Vas a estar bien asustada marcándola a toda tu familia, ¿están todos bien? Me llegó una oreja, cuéntenselas, por favor. Mamá, cuéntaselas a papá, ya ves que le vale madre. Y dice el guía, pero esa historia también es falsa. Y yo, toque la chingada. Dije, ya me aprendí dos que ni eran. ¿De qué me sirve esa información, güey? Si voy a una escena muy mamona y me dicen, Franco, ¿conoces a Van Gogh? Y yo, claro, me sé dos historias falsas de él, no me sirve de nada. Y dice el guía, yo les voy a contar la verdadera historia de la oreja de Van Gogh. Cuando Milanés tradujo la verdadera historia de la oreja de Van Gogh, dejé de poner atención. En mi mente empecé, por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rock con mis rosas para ti. Tuve que cantar toda la canción mentalmente. Hasta que terminé de cantar, volví a poner atención. Y nada más escuché qué dijo Milanés y pues esa es la historia. de la oreja de Van Gogh. Luego lo googleo. Salimos y me dice Milanés, ¿qué les parecieron las pinturas de Rembrandt y Van Gogh? Dije, he visto grafitis más chingones en México. Conozco cholos con mejor técnica que tu puto Van Gogh. Y con sus dos orejas y mandan de mamadores. Dijo Milanés, ¿qué quieren hacer ahora, muchachos? Dije, mira, no quiero ser ese tipo de persona, pero ¿dónde están las putas? Dijo, no, pero eso, esta es la zona turística, para eso tienes que ir al Distrito Rojo. Es como un mini municipio que está pegado a Amsterdam, como la zona de tolerancia, donde toda la maldad se acumula. Se llama Distrito Rojo. Le dije, pues, vamos al Distrito Rojo. Dijo Milanés, Franco, yo no puedo, soy casado. Dije, yo también, Joto, vamos. Le dije, no vamos a hacer nada, güey, nomás vamos a ver. Hacemos hambre, comemos en la casa. No tiene nada de malo. A ver, mujeres que se encabronaron. Si hay algo que no voy a aceptar en este show, es la hipocresía. Mujeres, ustedes también hacen hambre, no se hagan. Claro que sí. Qué pinche casualidad que los cantantes más famosos no son los de mejor voz, son los más guapos. ¿A poco Chayán canta bien chingón? Pero baila bien bonito. No, o sea, hasta yo lo he visto y digo, pinche Chayán. Unas dos guines y me lo chingo. Ahí te va. Las mujeres hacen hambre. ¿Por qué? En las telenovelas, en las películas para mujeres, en las series para mujeres, el personaje principal, ya lo he dicho antes, siempre es guapo y mamado. ¿Cuándo has visto una novela que se llame Cañabral de cojones o algo así? Y sale la vieja que está de moda y un güey panzón y feo. Nunca lo has visto. Siempre el güey feo es el malo, ¿no? O el más moreno es el malo. México racista de amar. Pero nunca es feo, siempre son guapos. ¿Y para qué? Para que la mujer haga hambre, caballeros. ¿No se habían dado cuenta que cada final de temporada, cada final de novela o cada que vas al cine a ver películas de amor, esa noche te toca? Es porque tu mujer hizo hambre. No tiene nada de malo. ¿Por qué crees que ella cierra los ojos? Ah, dolió, culeros. Hace rato se reían un chingo. Ni un hombre se rió con eso. Yo a mi vieja le tengo prohibido cerrar los ojos. Aquí estamos los dos, culera. Nadie se va a ir. Nadie se va a ir. Ahí te va. Te voy a explicar por qué quería ir al Distrito Rojo. Quería conocer un teatro que hay ahí. Primero escuchen toda la historia. Desde que llegamos a Ámsterdam vi un folletito y lo guardé conmigo. Y en el hotel en recepción el muchacho que atendía hablaba español. Era de España. Vivía en Ámsterdam. Pude hablar con él sin necesidad de que estuviera milanés. Y en el folleto que yo encontré era color negro con letras rojas. Decía Live Sex Theater. Yo no sé inglés mis hermanos. Pero hasta yo sé que en esa madre decía Sexo y Teatro. Y agarré el folleto y le dije al morro de recepción le dije ¿Esto qué es, güey? Y el güey coqueto me dijo ¿Qué cree que sea? Dije ¿Qué crees tú que yo creo que es, güey? Dije ¿Tú la vas a cagar? Yo no. Y me dijo pues nada eso. Y yo ¿Por eso? ¿Qué? Dijo es un teatro con funciones de sexo en vivo. Dije no, mame. Pero no me quise emocionar le dije a ver, tiempo, tiempo es es una obra de teatro son actores que simulan fingen tener sexo. Dijo no. Es un teatro para 150 personas hay un escenario en el escenario hay gente que tiene relaciones sexuales y el público puede verlo en vivo. Dije no seas pinche mamón. Porque no sé ustedes pero para mí sería una fantasía de toda la vida, güey. Antes de que se asusten no me juzguen tomen en cuenta que yo no sabía de verdad yo no sabía que no es normal querer andar de mirón, güey. Yo pensé que a todos nos llamaba la atención ese pedo y veo que son como mis amigos porque salgo bien motivado con Brainy Poncho y les digo güey hay un teatro donde hay gente cogiendo y podemos ir a ver. Y estos güeyes no, Franco ni siquiera fue enojados fue más así como decepcionados no, Franco ¿por qué quieres ir a ver gente cogiendo? Y digo ¿por qué no? Es como una porno pero en vivo ¿no es la fantasía de todos? Y estos güeyes no y dije no sé no gente no quiero ir solo qué vergüenza y qué pinche asco un señor cochino ahí todo solo güey y yo no voy a ser el viejo creepy güey ahí hola niños vengo de la función ¿no? Dije vamos güey ahí cotorreamos dije ay mira qué buena mamada la están no sé algo nadie me quiso acompañar me decía el güey del hotel pues puede comprar la película le dije pues ya es una porno pendejo tengo páginas de esas le dije milanés sale en un distrito verde para ver marihuana güey fue no tienes que ir a un café le llaman café pero son lugares para fumar marihuana mis hermanos y ahí es legal y se te olvida que es legal y le digo milanés ¿dónde está el más cercano? dice no sé déjale pregunto al policía yo no puñeta la costumbre nos van a levantar todos y el policía súper amable nos explicó cómo llegar milanés no entendió y el chota nos acompañó seis calles ¿sabes lo raro que fue para mí procesar esa imagen? pensar vengo caminando con un policía buscando dónde venden mota y esto huele a redada bien cabrón yo venía atrás a siete pasos viendo para todos lados y por los nervios venía fumando con un cigarro a los normales y en la entrada del lugar el guardia me dijo no puedes entrar fumando me asomo y adentro había un chingo de gente volando papalotes le dije ¿te molesta el humo mamón? pero nos explica muy amable y milanés me traduce y por primera vez oigo la risa de milanés y me dice riéndose franco no me lo vas a creer dijo aquí en este lugar tu cigarro es ilegal yo todo cagado ¿por qué? dijo porque hace daño y yo no el de ustedes quita la gripe y la chingada dije mira no quiero broncas tire el cigarro lo apagué me dice no puedes tirar colillas como chingas Amsterdam mucho pinche Europa y Nueva Renderos ¿o qué? pueblo culero bicicletero antes de contarles mis aventuras en el café fumadero tengo que dar un par de avisos número uno Franco Escamilla Escan Management y Producciones Trinidad estamos en contra del consumo ilegal de cualquier sustancia número dos esto es para los menores de edad que vinieron hoy menores de edad no levanten su mano yo de volada identifico donde hay menores de edad que bueno que estás aquí amigo menor de edad ojalá que te estés divirtiendo ojalá que este show esté a la altura de tus expectativas agradecele a quien te trajo porque están caros los boletos no mames no lo vale yo no lo pagaba bueno agradecele a quien te trajo y ojalá que te estés divirtiendo pero pon atención menores de edad es más menores de 30 años gente joven de 30 para arriba déjate de mamadas ya no eres joven sí no es que en mi corazón no no es que la edad se lleva no no déjate de mamadas ya arriba de 30 madura cabrón sí también ustedes cabronas yo soy libre ya madura la chingada jóvenes pongan atención jóvenes esto es para ustedes jóvenes no te drogues ok yo ya cumplí chingada su madre por orden del abogado tengo que decir esas mamadas ahí te va ni siquiera es por los jóvenes lo digo por los papás los papás son bien tramposos mira si tú le dices a un papá oye tu hija que inteligente es que dice el papá claro es idéntico a su padre oye tu hijo salió bueno para el fútbol cabrona zurdillo claro es idéntico a su padre y le dices oye tu hijo es marihuana si es que fue a un show de Franco Escamilla y y Franco hizo un chiste de marihuana y mira mi niño es un tema delicado la marihuana sobre todo dependiendo de tu edad si eres joven la palabra marihuana no te produce nada es una palabra pero si eres de mi edad o más grande la palabra marihuana te incomoda marihuana ya la dije siete veces nada más por joder a la gente grande porque cada que digo marihuana se revuelven un poquito en el asiento o me cruzan los bracitos o hacen no Franco o sea como es un tema de edad nuestros padres y abuelos satanizaron la palabra marihuana al grado que nuestros padres y abuelos a cualquier droga le dicen marihuana y a cualquier drogadicto le dicen marihuana pueden ver al morro con una bolsa de cemento en el hocico y te dicen cuidado con el marihuana ese eso es difamación de honor eh vato a mi mamá la jefa tan linda habló conmigo hace tres años cuando empecé a salir de gira del país habló muy serio hablamos en su casa me dijo tengo que hablar contigo es algo muy serio ok fuera de broma yo si jefa adelante nos sentamos un cafecito y abrió la plática como cualquier mamá con frases de mamá que para ella tienen sentido pero para mi no y mi mamá muy seria me dijo primero que nada pies de plomo ¿cómo? y mi mamá bien seria pies de plomo y yo ojo de conejo le dije no, no, en serio no, 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 no estoy entendiendo de mi madre me dice si, pies de plomo que no se te llene de humo que no te mares en el ladrillo y yo jefa le está dando una embolia o algo o sea la llevo al hospital ¿qué hace? y ya me dijo que no se te suba la mierda a la cabeza dije, ah, que grosera eres dije, no te apures jefa soy un trepado desde que nací dijo, no, ten mucho cuidado no te sientas inmortal no te sientas todopoderoso ten mucho cuidado no quiero pendejadas le dije ahí sí te voy a quedar bien mal jefa le dije, no te acuerdas porque no vivo contigo pero estoy bien pendejo dijo, no, cuídate mucho ten cuidado porque ya no eres tú nada más dijo, ya eres papá eres esposo tienes una empresa hay gente que depende de ti ya no puedes andar con pendejadas ten mucho cuidado yo sé cómo es tu medio en el que te mueve a mí me hace gracia porque todo mundo cree que sabe cómo es el show business todos creen que saben cualquier cosa que les cuentes te dicen pues así es el negocio ahí te lo sigo ¿verdad? todo mundo cree que todos los artistas terminan sus eventos y se van a una fiesta en una limusina con siete putas y catorce manos y la chingada mis hermanos al menos en este squad terminamos el evento rezamos el rosario y nos vamos a dormir así ha sido siempre y así va a ser pero toda la gente cree que sabe cómo es el medio y mi mamá me decía yo sé cómo es tu ambiente no quiero que pierdas tu carrera ni todo tu dinero por andar en vicios pendejos y termines en la calle muerto de hambre inyectándote marihuana chingate aguantarte la risa le dije no mamá no se apure yo le juro por mis hijos que jamás me voy a inyectar marihuana le dije mamá no diga eso delante de otra gente porque se van a burlar porque le dije la marihuana no se inyecta le dije se fuma o se come y tú cómo sabes pinche drogadicto de mierda es un tema delicado pero es muy parecido al alcohol la mota y el alcohol se parecen los dos comenzaron como medicamento el ser humano abusa de ellos para pendejarse los dos chingan neuronas los dos pueden salvarte o te pueden matar depende de qué quieras hacer uno es legal y el otro no cada quien tiene sus ventajas la ventaja de la mota mis hermanos es más barata en volumen se le salió la risa al camarón pues de cuál compras ojate ahí te va a qué me refiero si yo me tomo una cerveza ahorita a ustedes no les pasa nada con una sola cerveza no empedo a ninguno de ustedes ni a la más chaparra y flaca de las viejas cuando van a decir tráete un 12 para arrancar que traigo ese de la mala la culo la cerveza es más cara en volumen un solo cigarro de marihuana si yo prendiera un cigarro en este momento se lo doy a mi compadre de la fila 1 y él corre entre los pasillos del pabellón M como un majestuoso atleta olímpico cargando una torcha con un solo cigarro que circule es probable que pongamos a muchos si no es que todos ustedes hasta la madre a menos que haya profesionales en la audiencia que eso si necesitan dos, tres pasaditas o cargar ellos la antorcha pero a lo que voy gente sana que nunca se ha metido nada con tantito humo que te llegue te vas a poner hasta la madre en México ese efecto se le llama borrego hornazo marihuana de segunda mano víctima afortunada etcétera 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 ok solo quiero que quede claro que un solo cigarro alcanza para poner hasta el huevo a miles de personas imagínate lo que fue para mí entrar a un lugar cerrado como con 50 marihuanos atizando como si no hubiese un mañana mis hermanos yo no compré nada en Amsterdam no tuve necesidad en cuanto entré nada más de dos pasos a sentir putazo en la nariz como cabello de apache hasta el culo mi cerebro mi cabeza se empezó a sentir grande 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 y yo no me vean soy un monstruo hasta el huevo me hice amigo de un griego yo no hablo griego y el moro no hablaba español nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos y era mi carnal yo lo traía abrazado pinche James que también me rompió el corazón que se llamara James porque es griego yo esperaba yo esperaba que se llamara Zeus Constantinopoulos algo más griego y yo regañándolo que clase de nombre de mierda es James y el wey se reía porque no entendía ni madre de español y lo usé para darle celos a milanés a ver que yo milanés hablas griego no eres un puto ignorante milanés mi amigo habla griego y se ríe de mis chistes no como tú pinche amargado lo llevé a mi mesa y Poncho y Brian este wey quien es y es mi amigo el griego se llama Hércules se apellida Kratos dile que se vaya yo no él sabe cosas wey de que vas a ver idiota de caballeros del zodiaco lo llevo en primaria como era sirupichí Kratos me la pasé platicando con Kratos un buen rato después de una que será una media hora entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana mis hermanos de corazón les digo de corazón creo que el alcohol es el peor amigo que puedes tener los peores consejos te los da el alcohol los hombres saben de que hablo el alcohol te aconseja puras pendejadas el alcohol te dice pues maneja wey andas bien pero señor alcohol no puedo caminar pero puedes manejar puñetas todo mundo sabe que pedo manejas mejor ese es el alcohol el alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta y llega contigo el alcohol te dice carnal carnal si ves el wey el grandote el musculoso ajá ve y ponle un putazo de parte mía te está viendo feo y márcale a tu ex son las cuatro y media es buena hora ahora mujeres se rieron pero el alcohol tampoco es tu amigo a las mujeres el alcohol les da consejos del tipo canta tú cantas bien bonito y bailas igualito Shakira baila baila el alcohol a las mujeres de repente les dicen ay no está tan feo que tiene que sea mesero ah dolió culeras que bueno esos son los consejos que da el alcohol la marihuana en cambio mis hermanos solamente te da un consejo se acerca a ti y te dice carnal vamos por unos tacos y unos pingüinos y unos gansitos solo piensa en comida esa noche en ámsterdam yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo yo estaba puta que le ponen aquí a los nachos no me los estaba comiendo les estaba haciendo el amor dulcemente y en esas estoy cuando oigo una campana y el barman grita en español y luego en inglés última llamada last call y toda la gente se levantó y caminó hacia la barra yo un chinga me levanté y caminé hacia la barra porque eso hacemos los mexicanos tú ves que se empieza a hacer una fila vas para allá algo van a dar o alguien se va a pelear o alguien dijo puto el último y no quiero ser yo cabrón yo no se ve ni para qué pero estaba formado y haciendo coraje pinche fila pedorra en México y hubiéramos acabado hace media hora le pregunté a milanesa oye que tanto pedo dijo la última llamada y yo pero que significa idiota dijo ah bueno es que en toda Europa no nada más en Amsterdam hay un horario de venta permitido y no te puedes pasar de ese horario entonces los bares están obligados a avisarle a la público que ya me lo van a cerrar hacen la última llamada la gente va a la barra compra la última cierran cuentas y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar y le digo oye ¿por qué tanto pedo? nada más cierren y ya y la gente se va saliendo poco a poquito dijo no dijo el horario de venta es muy estricto si por ejemplo tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana y a la una con un minuto llega un inspector y ve gente adentro o gente consumiendo te pueden multar desde 25 mil euros o perder tu negocio y le dije a milanes güey les falta un chingo les falta un chingo de barrio en Europa dije en mi México di oro también hay un horario de venta permitido y nos lo pasamos por los huevos no sé si sabían pero a nivel nacional es dos de la mañana ningún negocio debería estar abierto después de las dos de la mañana y todos cabrones todos conocemos mínimo tres lugares que si caes a las cuatro de la mañana estás hasta el culo de gente todos con su litro brinque brinque para todos lados que si llega un inspector y le pregunta al dueño oye ¿por qué hay tanta gente todavía? es que no se quieren ir oigan les estamos dice dice y por qué les estás vendiendo alcohol no se las vendí hace dos horas cuando era legal pero le dan tragos chiquitos y les dura dos horas ah y no se les calienta no traen termo todos o le dan dos mil pesos al inspector y aquí no pasó nada allá son más mamones prendieron las luces bajaron el volumen de la música y un mesero iba mesa por mesa diciendo lo mismo me consta porque lo seguí seis meses no sé por qué nos cayó bien a mí y a Hércules a todas las mesas llegábamos atrás de él escuchábamos el mensaje nos íbamos a la siguiente mesa me cayó bien era un muchachito de unos 25 años de raza negra con la sonrisa más grande que he visto en mi vida te caía bien este cabrón nada más de verlo y a todas las mesas llegaba muy amable y les decía hey guys I just wanna let you know when that song ends you guys need to get the fuck out of here por si alguno no habla inglés le traduzco en español sería hey muchachos no no sé por qué en español suena más puto pero bueno hey muchachos solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción se tienen que ir todos en orden palabras más palabras menos pero el mensaje fue muy claro acabando la canción se van a chingar a su madre y te digo algo se acabó la canción y todos se levantaron y salieron en orden todos nadie la hizo de pedo nadie empezó buuuu ninguna ñora cuarentona que se acabó la fiesta oh vas a chingar a su madre y yo estaba fascinado mis hermanos y le decía a Brian wey tenemos que meter este pedo wey a México no para cerrar bares no voy a escupir para arriba obviamente pero tiene distintos usos por ejemplo cuando un amigo te quiere contar un problema sígueme el viaje imagínate que estás en tu casa a punto de ver una película tocan a la puerta chinga abres y es tu mejor amigo y como es tu mejor amigo le dices que quieres vete nadie te quiere pero en ese momento tu amigo en vez de regresarte la madreada está todo serio y con el gallo para abajo te dice carnal traigo un problema tienes un minuto tú ah cabrón sí hermano pásate siéntate quieres algo de tomar y pones una canción y dices brother solo quiero que sepas que en cuanto se acabe esa canción te vas a chingar a tu madre y me dejas ver mi película ¿no? ¿qué chingón sería con los testigos de Jehová? ¿no? sígueme el viaje antes de que le hagan de pedo de que Franco ¿cómo vas a hablar? ahí te va yo creo que lo que hacemos actualmente es más grosero porque el mexicano ha hecho un deporte nacional no abrirle a estas pobres almas que no te quieren hacer nada malo nada más quieren hablar contigo pero en cuanto los ven afuera todos contra la pared y vueltas con tu vieja ¿no? y tu vieja en la cocina mordazando al perro yo creo que es más civilizado y más humano que lleguen a tu casa y te digan hermano ¿tiene usted un momento para hablarlo? claro que sí pásenle por favor siéntense y quieren algo de tomar pones una canción hermanos testigos solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción se van a chingar a su madre y sigo siendo católico te garantizo que se van a ofender menos que si no les abro este puto perdió no se abrió ¿no? ¿qué chingón sería esa técnica en lo sexual? sígueme el viaje imagínate que estás con tu pareja las caricias van subiendo de tono sabes lo que va a pasar y le dices amor este siéntate ¿quieres algo tomar? pones una canción le dices chiquita preciosa baby solo quiero que sepas que en cuanto se acabe esa canción me voy a venir yo creo que todos tenemos derecho a la información estás siendo sincero con ella ella sabe cuánto tiempo dispone puede administrarla a su conveniencia y soy buen pedo cabrón te puse November Rain le dije a Brian llégame al hotel y no era Brian ni una señora ay pero estaban del vuelo y de la misma blusa ya volteé con nosotros le dije Brian sí ok llégame al hotel y Brian me dijo oye los del squad y los de Netflix queremos ir a un after ¿quieres venir con nosotros? dije no no ya mi cabeza es muy grande y me siento severamente intoxicado y Brian con los ojos más pequeñitos del universo dice yo te veo bastante bien primero que nada estoy de este lado dije no dije no ya me quiero al hotel dijo Brian bueno pues vete a descansar dije pues llévame al hotel cabrón dijo el hotel está aquí a tres calles pues vamos de volar me da miedo está bien oscuro no conozco a nadie dije mira tú aquí quédate afuera del café y veme cuando veas que entro al hotel te vas a tu puto after ok caminé tres calles como dijo Brian y el hotel no se veía por ningún lado hice un 180 perfecto caminé tres cuadras de regreso y no se veía Brian ni el café del que yo salí dato curioso de Amsterdam tiene muchos callejones calles en ese y cuchillas y es fácil perderte cuando eres pendejo ahorita ya me río en su momento no me hizo ni puta gracia yo estaba muy asustado porque dije no traigo teléfono no traigo dinero no sé hablar Amsterdam ni a no entonces al que iba pasando hablas español no hablas español no hablas español no hasta que un gringo Dios me lo bendiga hablas español me dijo yeah I do seguro y me dice ah I mean ah si 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 habla si habla si habla y me hizo esta seña muy poquito cuando hizo esta seña te juro que se me olvidó que estaba perdido yo no puedo dejar de pensar quien fue el mamón que le enseñó este güero que en español esto significa muy poquito y dije quien fue el ojete porque lo quiero conocer quiero estrechar su mano y decirle te mamaste conocí al güero de muy poquito gran chiste pero en ese momento yo estaba más preocupado por volver al hotel y me concentré y dije venga Franco haz lo tuyo porque ahí te va los mexicanos según nosotros hablamos español pero no es cierto los mexicanos hablamos una mezcla de castellano con palabras de origen Nahual, Chichimeca Tolteca Tlahuica Maya etcétera etcétera más palabras en inglés que las metimos a huevo a lo español palabras que cada estado se inventó ni entre mexicanos nos entendemos güey tú ponte uno de Chiapas y uno de Chihuahua no se van a entender mi madre entre ellos y agrégale que el 99% de los mexicanos hablamos barrio aunque sea 15 palabras barrio pero todo mundo las usa y tú no le puedes hablar barrio a un gringo que entiende el español porque ellos llevaron clases de español en la escuela les enseñaron español correcto tú no puedes llegar con un güero diciéndole carnal traigo un pedo del tamaño de esta el güero todo confundido ¿tienes un farto? entonces me concentré para hablarle lo más neutro posible y estaba yo venga Franco tú puedes con esto ok hola señor estoy perdido y ando buscando un lugar que vende café y mota me dijo el güero muchos aquí aquí muchos él hablaba incluyente decía muchos dije ok el que yo te digo está cerca de un hotel y el güero mira mis respetos me intentó ayudar yo no sé ustedes pero yo soy una mierda para dar direcciones no me gusta me da hueva explicarte algo que para mí es sencillo pero para ti no que alguien llegue me pregunta disculpa la calle tal y yo ah pues es la de la tienda de don Juan que me digan es que no conozco la tienda de don Juan entonces vete de aquí puto o sea don Juan es una institución en esta colonia güey yo soy culerísimo para eso a mí me preguntan aquí en Monterrey oye disculpa la avenida universidad les digo no sé hermano no soy de aquí y me meto a la casa ni lo voy a intentar pero este señor me ayudó y le marcó un amigo por teléfono y estaban hablando en inglés y dije puta ya embarramos más gente luego el güero me pregunta ¿cómo se llamar? ¿cómo qué güey? ¿cómo se llamar? yo? franco no 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 ¿cómo se llamar lugar? Amsterdam oh my fucking god y qué puto eso sí la entendí güey bájale de huevos no mame y sacó una imagen del teléfono y era el café fumadero el que yo salí y yo todo emocionado sí, sí, sí lugar lugar este ¿cómo llego? y me dice el güero tú caminas dos blocas allá y uno bloca allá pues me despedí de él y le dije muchas gracias para revolverlo más y salí de ahí rogándole a Dios que blocas fueran calles caminé dos blocas para allá y una bloca para acá y no estaba el café fumadero y un chihuero me mandó a propósito y yo culeo no habrá una pandilla de gringos que asalta por aquí este güey me mandó y donde caminé en círculo no me lo creas si no quieres pero llegué a mi hotel y que dije ah chinga mi plan funcionó me metí a mi cuarto me acosté a dormir y empecé a soñar puras pendejadas mira los sueños de por sí son raros pero con esa mugre sueñas puras mamadas sueñas que tu esposa te da la razón ni me chingada les voy a contar lo que soñé pero tomen en cuenta dos cosas lo que les voy a contar es un sueño ok no le busquen lógica no quiero ver a nadie con cara de mamón franco es un sueño y número dos y más importante solo quiero que sepan que en cuanto se acabe este monólogo todos ustedes se tienen que ni ah les va soñé que estaba en un salón de fiestas que se llamaba Ramón el Salón los que entendieron esa referencia los quiero un chingo a morir los que no entendieron no pasa nada es una referencia a un chiste que contaba hace cuatro años no es necesario conocer el chiste de Ramón el Dragón para entender esto que voy a contar ahorita pero me gusta soltar referencias porque quienes las entienden automáticamente se vuelven superiores a los que no entendieron se llamaba Ramón el Salón y el dueño un señor verde me explicó que había una boda muy importante y yo iba a acomodar a los invitados y yo pregunté ¿quién se casa? me dijo un plátano pero andaba igual obvio con una manzana o con quien se casa el plátano me dijo no mames una jitomata no sé si sepan de frutas y verduras pero plátanos y jitomatas no se llevan hay una pelea y es un tipo de racismo socioeconómico porque la jitomata es muy naca es de barrio es de ravalera es de caguama en bolsa ¿me entiendes? y el plátano es de familia de dinero son de abolengo o sea los plátanos son muy ricos entonces esta boda era prohibida era el mariala del barrio de las frutas y las verduras y yo me era el encargado de acomodar familias y me dijeron no los revuelvas porque se pelean y llegó el primero el dueño me acompañó y llegó un señor que se llamaba Lechuga yo no la había reconocido yo la Lechuga la conozco en hoja y este cabrón era una pelotita y dijo señor Lechuga bienvenido yo señor Lechuga mesa número 5 bienvenido y me dijo el dueño así mero me quedé y llegó un limón y medio limón y dos limones y medio limón para los morros que no entendieron un chiste noventero y le dije a uno de los limones eh carnal hazme un paro yo no conozco bien las frutas y verduras me ayudas a reconocerlas el güey bien sorprendido dijo no conoce las verduras le dije te parece el cuerpo de alguien que conoce las verduras si fuera una fiesta de galletas me la pelas carnal pero no conozco las frutas y las verduras ah bueno entonces el limón se quedó a un lado mío como en la embajada no ayudándote a ver que pedo y llegó un arbolito chiquitillo le digo ¿quién es este pichibanzai? dijo es un brócoli señor brócoli bienvenido pasa por favor y llegó atrás del uno igual que el pero en blanco un brócoli albino que chingado no franco es una coliflor y yo no mames así se llama dijo coliflor y yo pasa usted flor de culo le dije ese nombre culero que le dieron iban llegando llegaron dos frijoles con dos habas pero con la invitación era para dos ellos eran cuatro y le dije a los frijoles ¿saben qué? no pueden entrar porque esos para dos ustedes son cuatro y los frijoles danos chance wey las conocimos afuera y nos las vamos a coger y volteo con las habas y me hacen las dos dije no si quisiera pero no puedo es mi primer día van a tener un problema sin invitación no se puede ahorita llegó una piña que se quería colar pero era un chiste muy pendejo y no lo metimos no puedo de verdad y los frijoles danos chance somos como tú somos de bronce y la chingada está bueno van a entrar los dos frijoles y las dos habas pero no quiero ni un solo pedo cabrón solo le pásen si te tienes que poner mamón llegaron una papa y un rábano y la papa y el rábano venían fingiendo la voz venían transmitiendo en vivo y estamos aquí en la boda cada 100 lados danos un shot de tequila y el rábano y vamos a dar de mí un giveaway de parte de nuestros sponsors le dije a Limón ¿por qué hablan así estos güeyes? dijo son influencers dije la papa y el rábano son influencers dijo si son youtuberculos sé lo que están pensando cuando Franco me educó con un chiste no hay pedo vamos a seguirle que llegan las amigas de la jitomata todas las nacas jicama zanahoria pepina cualquier cosa que le puedas echar chile en polvo llegaron las mamonas no sé si sepan de frutas pero ahorita las más trending las Kardashians de las frutas la familia Berry Cherry Berry Strawberry Blueberry Cranberry Blackberry Blackberry llegó gritando Motherfucker siguen llegando invitados llegó un cilantro le dije limón yo mero vi venir el cilantro y se cagó porque le dije perejil me dijo racista de mierda le dije así se parecen y llegó un señor que su invitación decía lechuga y volteo y ahí estaba lechuga en la mesa 5 echando desmadre dije sabes que carnal esta es falsa tú no puedes pasar y se enojó conmigo el disque lechuga y me gritaba me decías tronzo de merda figla puta yo soy un amigo de la esposa lechuga romana le dije excusi señores yo parlo a pío en eso que llega la familia de los plátanos cállate los cinco todos se empenca los mamones juntos el novio el plátano con su traje amarillo de vivos negros el papá plátano macho los sobrinitos los dominicos y venía la madrastra güey se volvió a casar don plátano y hubo pedo porque estaba la mamá y la madrastra entonces por así decirlo había dos mamás plátano bien complicado no le expliques que se joda que se joda que se lo lleve a la casa y mañana diga pinche franco chica tu madre en twitter y junto con ellos venía el hermano menor del plátano el hermanito del plátano huerco cagapalo incomodando a todos el hermanito del plátano llegó con la jitomata le dijo esa piche jitomata onda la perejila el hermanito del plátano llegó con la guayaba le dijo esa piche guayaba onda la tostada y todos en la fiesta decían que pedo con los chistes del platanito wey o sea el hermanito menor del plátano cabrones y en eso llegaron dos cebollas cuatro tomates seis chiles y un perejil dije ustedes que dijeron somos los del grupo pero un grupo de salsa y el grupo de salsa comenzó a tocar buenas noches nosotros somos la sonora salsanera de ramón perejil esto es salsanera yo no soy manzana yo no soy manzana yo soy perejil y todas las parejas iban parando a bailar y el animador qué gusto estar aquí entre tantos amigos salsanera yo conocía el plátano en secundaria ni quién lo pelaron en aquel entonces cojito mata te casaste culera y de blanco hijé tu puta yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrá que llorar y las cebollas llorar y llorar no 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 ambientazo y el animador a ver ese de atrás que está grabando te dijeron desde el principio hijo de tu puta madre mamá y mamá y mamá dijo tenemos artistas invitados desde miami cebolla stefan preciosa bienvenida mark apioli hermano cómo está lavanda limón cómo no su sobrina limón laferte bienvenida y en eso que ve un viejito con dos manzanas a los lados una a cada lado agarrándolas del culo dijo el maestro manzanero bienvenido sanzanera más adelante que entra el cantante principal de la sonora sanzanera un chile serrano enorme verde lleno de venas chinga los chiles tienen venas y el chile mamonzón de la madre entró caminando y por venir vino una morra se tropezó y rodó se levantó toreado y como era el cantante principal hicieron toda la parafernalia apagaron todas las luces pusieron un spot sobre el chile máquinas de humo quince viejas encueradas estaba saliendo todo y el chile muy en su papel de cantante ya sabes como son de mamones los chiles digo los cantantes muy serio empezó la música yo soy el chile y esta noche estará con madre esta noche estará con madre esta noche estará con mamá 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 el chile salsanera y agarró el micrófono al animador a ver que pasen los novios al centro de la pista del plátano y la tomata a bailar con la sonora salsanera esto que dice estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo hace los jugos y dice toma que 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 toma ya sabrás todas las tomatas bien prendidas no sé si han visto perrear a una jitomata alguna vez es algo hermoso y sensual mis hermanos y la tomata perreó tan fuerte que no se dio cuenta que sin querer me consta que fue sin querer le puso un cadera a un mango petacón que iba pasando el mango se fue y se tropezó con una cabeza de ajo que iba rodando tumbó la cabeza de ajo y la cabeza de ajo se cayó y se pegó en la cabeza y se paró haciendo se la de pego al mango fíjate coñata los ajos son bien agresivos y el mango pues tú qué y se empezaron a empujar y hacer de palabras y el mango sí el mango era mucho más alto el mango que le pone un descontón a la cabeza de ajo madre y le tumbó dos dientes y se metió un elote hacerle el paro al ajo un elote grandote mamado lleno de granos llegó empujando al mango dijo no se pase de verdura y los amigos del elote tranquilo elote no te calientes y el elote bien cagado che mango hijo de tu fruta madre tranquilo elote no te calientes no ese pinche mango me pela la mazorca tranquilo elote no te calientes vas a convertir en palomita y estuve empujándose y el elote bien cagado se arrancaba las hojas qué puto y el mango no se abría también se arrancó la cáscara pues qué puto déjese venir y a la izquierda del escenario había una sandía que se subió a bailar sola la pizza sandía estaba bien prendida baila y baila chingenas sumadas que me imaginaron como sandía chingenas sumadas ahora lojetes allá está la sandía y la sandía vio los golpes y gritó sepárenlos se van a matar era de Monterrey la sandía y rodó para abajo del escenario y cayó justo sobre un limón que estaba bailando con una zanahoria obviamente hizo mierda el pobre limón y la zanahoria dijo la sandía mana era tu novio dijo no me cayó en los ojos pinche gorda ¿por qué no te fijas? y se empezaban a pelear también ellas por este lado el mango y el elote y acá por este lado la sandía y la zanahoria y que se calienta la raza de todos pinches frutas chinguen a su madre arriba las verduras arriba los herdes arriba los del monte y así estaban peleándose que se arma la remambaramba un apio con un pelapapas amenazando a todos ¡háranos putos! ¿quién va a ser el primero? ¿quién va a ser el primero? y una papa y un pepino tranquilo compadre guarda eso guarda eso el papá de la jitomata le dijo a la esposa bien cagado vieja ve a la troca y tráeme el extractor de jugos ya valió madre este pedo por todos lados llovían putazos ramos y casca un cilantro descontó por la espalda un perejil esto está la madre que nos confundan y no era perejil era otro cilantro hasta él solito dijo no mames si nos parecemos un chingo hasta me volteó a ver y dijo una disculpa y dije nada un kiwi peleando con otro kiwi y le gritaba un kiwi al otro kiwi y el otro pues lo que quiera puto una toronja peleando con una naranja y la toronja le decía a la naranja ahora si pinche naranja me la vas a pelar porque era una pelea de zumos ese chiste es hermoso y lo saben es corto redondo y sin groserías es perfecto por todos lados llovían putazos yo ya no podía calmarlos y fui por el guardia de seguridad el coco era chaparrito café y redondo y el bato estaba en el baño le toque coco nada más o yo y uno que sufre de alergias dice pobre cabrón ahí traigo una fringue por si quieres coco y salió el bato ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? de esos que se muerden las orejas ellos solos apenas le iba a explicar qué pasó y se echó a correr solo yo los rompo su madre a todos donde le dieran venir frutas y verduras todos ahí viene el coco ahí viene el coco voy corriendo y veo una cebolla en el piso llorando le dije a la cebolla señorita le pegaron dijo no me acaban de cortar y sentí feíto le digo tengo un amigo soltero así que este lo presento dejó de llorar dijo ¿quién es tu amigo? le digo el mamadillo el de seguridad el coco y otra vez llorí y lloré y dijo no, no, no el coco no el coco no y ya pues quédese sola pinche vieja mamona salgo a mis hermanos y me tocó ver una pelea afuera entre una fresa y un chile jalapeño y lo más raro que he visto en toda mi vida la fresa salió sin hacerle daño a nadie con su bolsa e imitación Luis Huitón dolió culeras el jalapeño venía en sentido contrario y en vez de ser un caballero y abrirse para que pasara la fresa el jalapeño hizo esta nacada de pegar con el hombro y la fresa se voltó tantito y hasta eso no tan mamona nomás le dijo oye fíjate que no ves pero los amigos del jalapeño uuuu te dijo pinche ciego de mierda we y el jalapeño que se prende dijo eh pinche fresa bájale de huevos y había unos huevos ¿qué pasó? pero vieron que era un jalapeño y ¿qué anda we? que por lo general huevos y chiles se llevan bien sigo hablando de comida chingada madre si si les voy a suplicar como 5 años de madurez para lo que sigue del chiste no vamos a poder avanzar ¿va? bueno estaba el chile parado en medio y los huevos atrás de él y la raza gritando eh es un tiro solos es un tiro solos y los huevos dijeron ¿qué? nosotros nunca los metemos we porque son unos caballeros lo que sabe cada quien históricamente nunca han sido gandallas los huevos entonces más más frutas se unieron a la fresa como a respaldarla ¿no? llegaron mangos y papayas y otras frutas que no me sé sus nombres y la fresa se envalentonó vea y ahora sí más mamonzona se tocó la oreja le dijo al jalapeño ¿qué maullas gato? no te escucho bien aquí arriba en el éxito una disculpa no hablo primaria trunca y los amigos de jalapeño dijo que tu papá era un piquín wey y había un chile guajillo y un chile pasilla y el pasilla y el guajillo estaban pelea 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 y les dijo el jalapeño cállense pinches vírgenes que esos chiles que esos chiles no pican y el jalapeño muy grosero lamentó la madre a la fresa fresa chingas a tu madre y la fresa ¿qué dijiste naco? donde todas las frutas y verduras voltearon el jalapeño se armó de valor fresa chingas a tu madre y la fresa bien tranquila y sonriente le dijo jalapeño la tuya en vinagre lo hizo mierda mis hermanos el jalapeño iba a decir algo más wey mi compa limón lo paró le dijo nera si déjalo wey ya te la metieron no patalees duele más les tengo que confesar algo este último chiste por poquito y no lo metíamos a este show ahí les va cuando yo escribí RPM no tenía ningún chiste trabajado se me ocurrió el chiste del jalapeño y era todo lo que tenía y cada año hay una junta entre los empresarios que me ayudan a hacer la gira nacional e internacional y mi representante señor Brian Andrade ¿dónde está señor Andrade? Brian ¿dónde estás? allá atrás un aplauso para el señor Brian Andrade por favor que está ahí en controles es mi representante manager amigo personal socio etcétera etcétera él se encarga del trabajo que yo no hago tenemos una sociedad muy bonita yo me pongo a hacer chistes él se pone a venderlos funciona y él se encarga de las juntas y tiene su junta con los empresarios y yo tenía que entregarles este show RPM y no lo tenía porque atravesé por un que le llaman bloqueo tres meses sin poder escribir nada por más que yo no me esforzara no me llegaba a la inspiración y dije ya valió madre nos quedamos sin show ya teníamos fechas vendidas y estaba muy estresado y llega el día de la junta es en la ciudad de México ya estaba en Monterrey Brian me habló por videollamada ya están todos ahí en su mesita sentados y dice Franco estoy aquí con los empresarios estamos listos yo ok pues los dejo trabajar señores y me dice Brian oye este ya tienes el nombre del show para el próximo año ¿verdad? yo claro pues es mi única obligación wey y los empresarios oye Frankito ¿cómo se va a llamar el nuevo show? o dije R P M y todos los empresarios oye está bien está cortito es fácil de aprenderse se graba fácil se puede hacer un hashtag RPM y me dijeron muy bien Franco es un gran nombre para el show y yo pues a huevo ustedes creen que este pedo es fácil se estudia wey dije bueno pues ahora si los dejo chambear a gusto dijo oye Frank ¿qué significa RPM? dije ¿qué creen ustedes que significa RPM? y se pusieron a pensar y me decían uno de ellos dijo la más fácil ¿no? risas por minuto le dije no otro dijo rapsodia postmoderna dije tibio otros decían rápido por México reto por el mundo regio pero morelense reputa madre ríanse pinches mamón y yo sí sí o sea todas esas realmente o sea por eso escogí estas siglas porque significa un chingo de cosas y es algo bien abstracto no pues qué chingón me dice Brian oye ya para dejarte descansar ¿nos puedes contar un chiste del nuevo show para ver cómo de qué va? le dije es que sería como espolearles wey y no apenas que lo vivan no es que tenemos que saber cómo qué vamos a mandar a hacer de animaciones qué colores se van a usar qué diseño se va a usar de flyer cuéntanos un chiste nada más yo tenía uno nada más y le dije bueno uno y ya le dije estaba una fresa y un chile jalapeño y se iban a pelear y el jalapeño le dijo a la fresa chingas a tu madre y la fresa le dijo al jalapeño la tuvo ya en vinagre como las latitas de chiles en vinagre y se sintió un culero cuando tiras el chiste y nadie se ríe wey todos en la junta bien serios se les veía la preocupación de que hijo de tu puta madre ya te compramos diez fechas no seas cabrón pero mi repre Brian es muy político y de volada dijo no mames hijo de puta como la hace este cabrón que cabrón eres franco no 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 tienen que verlo ya con el saco y el sombrero ese problema pero bien bien franco muy bien oye te dejamos porque tienes mucho en que trabajar dije paso menos ya me colgaron como a la hora y media me marca Brian bien cagado que pedo con los chistes cabrón pues no que te gustó hijo de tu puta madre claro que no está muy culero ese chiste no lo vayas a meter al show y era el único que tenía entonces tienes que defenderlo ¿estás de acuerdo? le dije güey ese chiste es el que hace que todo envale perfectamente o sea no puedo quitar ese chiste del show se cae todo el show y me dijo mira está bien está bonito está cortito está bien está bobo pero pero lleva fantasía franco acuérdate que la gente tiene que imaginarse una fresa y imaginarse un jalapeño ¿cómo vas a justificar que se estén peleando una fresa y un jalapeño? esa misma noche mis hermanos me puse a escribir la fiesta de las frutas y las verduras y terminó el bloqueo y escribí RPM al revés güey primero el chiste del chile y luego la fiesta y luego Amsterdam y me decimos fuimos acordándonos y salió este show que le tengo gran cariño porque todo lo que les he contado es cierto obvio lo de la fiesta de las verduras pues no mamen pues sí sí no mamen o sea no no les quiero romper el corazón pero no pasó o sea no nunca fui a esa pero lo que quiero decirles es que a veces uno tiene que confiar en sus instintos nos ha pasado a todos que de repente tienes fe en un proyecto y dices a lo mejor todos te dicen no va a funcionar y te emperras y le echas ganas y funciona porque mi repre me dijo ese chiste no va a funcionar y yo conté el chiste de chinga tomar la tuya en vinagre y ustedes se rieron lo cual quiere decir que yo tenía razón señor Andrade chingue usted a su madre bueno al final de la fiesta me quedé a limpiar el salón ya estaba trapeando se quedó a ayudar mi amigo el limón son buenos para limpiar pinches limones yo no sé bien si hay grasa o huele feo echen una mirada y ya huele a limón terminamos me estaba lavando las manos y le dije al limón eh carnal que vas a hacer al rato dijo nati porque vamos a la casa a echar un fifa dijo limón ah no puedo mañana me levanto muy temprano para ir a trabajar y yo pensé que me estaba bateando el pinche limón yo le dije tú de que trabajas mamón dijo trabajo en Monterrey en un semáforo con una señora me avienta y me cacha a todos mi nombre es Franco Escamilla gracias Monterrey por silenciando siempre parte del sueño gracias por este despedido de RPM cuídense mucho déjenme los bendigas hasta siempre chao chau ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para el maestro Edmundo Miller por favor, el aplauso maestro genial como siempre. ¡Gracias! Gracias, lo se. Para La Raza me presento, mi nombre es Franco Escamilla, es un gusto estar en esta Mi Casa Unicornio Azul, me dieron chance de subir hace unos minutos y bueno quiero agradecer eso que tuvieron esa atención conmigo, Y me siento muy nervioso, si quiero aclarar eso Porque hacía mucho que no vine para acá Desde diciembre de hace como dos años Y aquí siempre es un lugar que da miedo Porque es, chinga, aquí se han subido todos los grandes Y uno que otro que también nos escapamos Pero ya estás en chingo Digo, yo empecé aquí mi carrera hace como unos 10 años Hace unos 15 kilos aproximadamente Y ya, antes me aguitaba, decía, chinga, yo quisiera estar delgado Ya no, ya me dijeron cómo está el pedo y no vale la pena Al chile no Me dijeron, tienes que hacer dieta bien cabrona Renunciar a los carbohidratos De entrada dije, va, yo sin carbohidratos puedo vivir Pero luego ya empecé a investigar Y todo lo que sabe chido tiene carbohidratos, güey Todo, güey, tortilla, pan, hasta la papa Dicen, no mames, si eres verdura, güey, ¿por qué engordas? Pinche traidora, güey Fui con una nutrióloga Pero no me da mucha confianza porque es gordita Dime mamón, pero un nutriólogo gordo Como que no, güey, es como un taxista ciego Todavía me dice, yo te voy a enseñar a comer Dije, no Tú comer ya la traes, hija de tu pincha madre Nomás te falta aprender a zurrar a lo mejor Pero eso, digo, no es tanto el daño Te das cuenta que tu cuerpo ya no reacciona igual Conforme pasan los años Y ya me di, me di tiempo de decir Ok, ya, soy señor, soy ruco, chido Puedo vivir con eso Te das cuenta porque se juntó mi generación de prepa Y yo fui a hacer un evento Para una generación de prepa Una reunión con generación Y era generación 97 Dije, ay, qué chido Se graduó en el 97 Dice, no, nacimos en el 97 Dice, ya está tu madre, güey Esos güey ya tienen 20 años Ya duele, güey Yo salí en el 97 de prepa Y se juntaron hace poquito Por culpa de la gorda, ¿no? La que nunca se casó, güey A juntarnos toda la generación Ya está tu madre, ¿no? Todos tenemos vida, pinche gorda Dicieron su grupo de WhatsApp Que, bueno, cada quien, ¿no? Pero lo haces en el grupo Y yo le pedí a mi amigo que no me agregara Porque ahora me agregaron todos al WhatsApp Los de la prepa, ¿no? Y me mandan mensaje De que, miche diablo, años sin saber de ti Y yo, por algo, ¿qué te es? No es por ser momón Pero es que nunca fuimos amigos Y no los culpo Yo tampoco hubiera sido mi amigo Digo, no por mal Siempre he sido el gordo del salón El de lentes del salón Y el nerdo del salón Es una trifecta para ser virgen Toda tu pinche vida Agrégale que usaba zapatos ortopédicos En secundaria Ya te imaginarás Qué lindo es llegar en secundaria Con zapatos de esos cuadradotes Y la raza adolescente No tiene corazón, güey O sea En cuanto llegas ¡Ah, pinche Frankenstein! Y uno intenta razonar Con esos pinches animales Y Les decía No, compañeritos Frankenstein no es el monstruo Es el doctor que inventó al monstruo Si tienen chance de leer el libro ¡Cállate, Frankenstein! Está bueno No es que sea culo Era tímido para pelear ¿Ok? En prepa Fui víctima de bullying Del día de veras No las puterías Que traen ahora Es huercos, güey Me hacen ciberbullying ¿Qué es esa mamada? Es neta Es bullying por Facebook Digo, es neta No puedes con eso Con un pinche like O en contra Y te dicen Es que ¿Qué hago? Pues cierra la cuenta, puñetas O haz otra O bloquealo A mí sí me chingaban Me pegaban Me daban zapes El calzón chino ¿Se acuerdan? No sé si lo hagan aquí todavía El sacacaca Suena muy técnico Pero es un golpe con las manos así En el hueso del fundillo También conocido como Mil años de muerte De Kakashi Sensei Y cuando estás tomando agua Duele un chingo Bullying la de veras Porque ahora tengo un sobrino Digo, hace muchos años Hablé aquí precisamente De ese sobrino De José Lito Y ahora Ya está en secundaria Te digo, te vas a sentir más viejo Y José Lito Lo cambiaron de colegio Por bullying Ahí sí me dio dolor Porque dije Chinga, ya te entiendo Le dije a mi carnal Deja de hablar con él De víctima a víctima Hablé con mi sobrino Nos servimos un vaso de leche Cada quien Le dije Mi hijo ¿Qué te hacían? ¿Te pegaban? Me dijo No, tío Peor Ya, cabrón Dije Que este juez Se lo cogieron Entonces Porque ¿Qué puede ser peor De que te peguen? Y ya me contó Llorando El huerco Que sus compañeros Le tomaban fotos Sin que él se diera cuenta Y con esas fotos Hacían memes Estaban buenos Estaban buenos Yo sí lo di Y yo José mamó Dije No, no es gracioso Son hijos Son mamadas Me los voy a mandar A mi teléfono Para hablar con la maestra Y dije Vas pa'l show Culero Vas pa'l show Pero ese es el bullying Que le hacen Memes Digo Esa no cuenta A mí sí me tocó Vivir la fea Como sé que a muchos de ustedes Estoy seguro Que si hay uno que otro Ñoño por aquí Sabe lo que es llevar Dos lonchas a la escuela El tuyo Y el que te roban Y había un güey José Luis se llama Precisamente Que ese güey Es el que más bullying Me hacía Y José Luis y yo Éramos antagónicos Para el CONALEP Éramos seres Totalmente distintos Yo voy traduciendo Para que no me pedo Por ejemplo José Luis Era bueno para el fútbol Y los hombres saben Que con eso Ya eres el líder Del salón Y José Luis Era bueno para pelear Y ya con eso Eres el dios de los hombres Este güey Era bueno para pelear Todos los días se peleaba Estuvimos juntos Secundaria y prepa Y todos los días se peleó Y se retiró invicto Ok Impresionante Era verlo pelear Y una vez fui a verlo Porque se peleó Cuando estábamos en primer año Se peleó con uno de tercero Y yo nunca iba a ver las peleas Pero ese día fui Dije Por fin Te van a romper tu madre José Luis Estaba bien contento Habiendo ahí Con mi refresco en bolsa Hasta que pasó Un hijo Su pinche madre Apretó la bolsa Y me brincó Todo el refresco Que no puedo tomar Ni una coca A gusto Y esto nadie me lo contó Mis hermanos Yo lo vi Yo vi a José Luis Noquear de un solo golpe A un niño más alto Más grande Y más fuerte que él Y conforme el de tercero Iba cayendo Junto con él Caían mis sueños Y esperanzas Y lo vi en el piso Y dije Puta perdimos Vámonos No la vayan a agarrar Contra la porra También Bueno para dar chingazos José Luis Lástima que no se dedicó Al boxeo Y hubiera ganado Buen dinero Pero era bueno Para pelear Malo para la escuela Pésimo El peor estudiante Que he conocido Llenó el cárdex De pura segunda Tercera y cuarta oportunidad Se la pasaba castigado Ya lo conocían En la dirección En secundarias De los que llegaba Saludando a las secretarias Lupita como estas La niña como si yo Que bueno Bendito Dios Ya mañana es viernes Si yo bato ya Cotarreaba Pésimo estudiante Y no se porque Todas las huercas Todas las mujeres Querían con el Nunca entendí Mis hermanas Porque a las damas Preciosas Entre los 12 Y los 25 años Las atrae Ese tipo de hombre El que no vale madre Para la escuela Y que es problemático Como que lo ven Y dicen Ay no tiene futuro Quiero que me pegue Me embarace Y me abandone Quiero vivir con mis suegros Y la chingada Doleó puleras Pues así era él Pésimo estudiante Y todos los miércoles Todos los miércoles José Luis me daba zapes En el cuello Era como su terapia Todos los miércoles Lo que se ve Cada quien Este güey Era un profesional Chingando la madre Nunca me quedó mal Ni un solo miércoles Sin fallarme El día que no hubo clases Fue a mi casa Y lo vi yo ¿Qué pasó? Dijo es miércoles Ya me acomodaba ¿Para qué le hago de pedo? Pero todo tiene un límite Mis hermanos Si conocen a alguien Que es víctima de bullying Habla con él Suena a cliché Pero es cierto El valiente vive Hasta que el cobarde quiere Un miércoles precisamente Me estaban dando mis zapes Y no sé A lo mejor Yo me levanté de malas O ese día me fue mal No sé qué pasó O él me pegó distinto Algo cambió Pero empecé a enojar mucho Y me ardía la sangre Y no supe de dónde Me salieron voz y huevos Y lo empujé Lo aventé Estuvo bueno puñatas Hasta yo me asusté Cuando lo grité Y todos los del salón Y José Luis Y yo por dentro Y dije Pendejo ¿Qué hiciste? Yo le quería pedir perdón Pero no me salían las palabras Sentía un nube en la garganta Un chingo de ganas de llorar Bien feo Y los del salón En vez de hacerme el paro Todos Uh Uh José Luis Que eres puto Dice Es como le agregan los sujetos Uh Que chingas a tu madre Y el otro güey Que casi no le gustaba Pelearse En chinga Se quitó la playera Pinche tiro tú y yo Y yo Vamos a hablarlo Como adultos que somos O quiso Pinche ser poco evolucionado Me tuve que aventar un tiro Con José Luis Y mis hermanos Es fecha Que se habla de esa pelea Fue algo impresionante Si Te lo juro Olvídate de Pacquiao My weather No 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 O sea El José Luis Escamilla De aquel año fue No mames O sea La gente sigue hablando Porque fue una sorpresa Para todos Nadie se lo esperaba Mucho menos yo Nadie sabe lo que trae dentro Porque cerré mi mano Mis hermanos Solté un volado Solté un volado así De zurda Y no saben No saben Que chinga tan fea Me puso José Luis Como que se enojó De que le pegué Que yo pensando Le hubiera pegado más despacio Para que él no se cagara Me pegó hasta que se cansó Como estuvo la masacre Que hasta las mujeres Se metieron a defenderme Ya déjalo José No se mueve Y la chingada Hasta el maestro De hecho viejo huevón De lejos Sentado Ya déjalo José Entonces me dicen Amigo Oye se van a juntar Todos los de la prepa ¿Quieres ir? Dije No Dije no puedo Tengo chamba Dijo no Si vas a poder Es entre semana Es en miércoles Le dije No No es día de zapes Ah pues si fui Dejando de bromas Si fui Tenía que ir mis hermanos No me la podía perder Fui por dos razones La primera Y creo yo más importante José Luis ya no vive en México Está en Macal en Texas Si mal no recuerdo Y a Dios le pido A Dios le pido Que esté jalando una gasolinera Al hijo de su puta madre Tengo esa fantasía Que llego en un carro nuevo Saliendo de un show Y el que atiende es José Luis Y está con su trapillo rojo ¿Cuánto patrón? Y yo Decir gracias Dios Y espero Y voy a llegar Y le voy a decir 10 pesos de la verde Y pasar como 20 veces al día Soy yo puto Otros 10 Chíngale Algún día Pero no Vive en Macal en Y es feliz de acuerdo con su Facebook Y lo estalqueo Claro que lo estalqueo Todos los días Estoy esperando que publique Estoy esperando una foto De él que diga Pues ya por fin Empezando aquí en la gasolinera Para sacar la visa En chinga Pero no fue a la reunión Dije pues puedo ir Y también tenía mucho amor Quería ir Yo quería ver Quién de mi generación Engordó más Van a decir Que con qué huevos Digo esas mamadas Bueno Así como me ves de jodido En prepa Era más gordo Ok Entonces Y más o menos No mucho más Pero sí una talla menos Hasta más ahora Entonces Yo todavía puedo llegar Picudeando a la prepa Porque llegué y me vieron Oye estás más delgado Y yo a huevo A huevo Lo sabía Hasta le pegas a la mamada ¿Tú crees? No Esa es la ropa Pero dilo de nuevo Y no falta el mamón Que te dice Sí pero O sea Sigue siendo gordo Y tú pendejo Y nadie dijo nada ¿Cómo va tu divorcio? Bien Qué bueno Pero llegué Me topé a viejos conocidos Casi nadie se acuerda de mí Luego ya después Supieron quién era yo Que dijeron Ah mames Tú estabas con nosotros Y yo Al chile nadie se acuerda de mí No Pero qué chido Que estuviste aquí Estuviste un semestre Nada más Dije Estuve seis años Con ustedes Hijos de su puta madre Y por fin Encontré a las dos personas Que engordaron más De mi generación Brenda y Erika Eran dos muchachas Que en prepa estaban Buenísimas Así No mames Impresionantes Modelos las dos Y mamonas Obvio Y yo estaba enamorado De ellas No secretamente Fue abierto Les declaré mi amor Varias veces Mismas que me mandaron A chingar a mi madre No se dejaron Ni tomar una foto Conmigo Las mamonas ¿Qué les costaba? Una foto Y me decían Luego Me hacían como Cuando viene Limpia parabrisas En el semáforo Y le hace No, no, no Llegaba yo con mi camarilla Y me decían Luego, luego A la vuelta Viejo A la vuelta No se dejaban Para tomar Selfie Con ellas Una foto Tuve que hacerlo En perspectiva Ellas de fondo Y yo de frente Así, no, de lejos Yo inventé Las selfies Y las invitaba A salir Y me daban Excusas Sumamente estúpidas Me decían No, esa ella Me va a enfermar Y la chingada Pero como yo era Muy pendejo Decía Chinga otra vez Qué mala suerte Puntería Pues válgame Qué pedo Con tu sistema inmune Mi amiga A los que no entendieron Fue un buen chiste No hay pedo Pero las dos Se pusieron Son Mira Gordas Pinches Es un piropo Para que me entiendan Son Ojetes Gordas Así Todas cacarizas Y yo Las vi Y escupí La chévia Si les grité Oincoles Qué les panzó Qué les sucedió A las dos Por pueriquitos No las reconozco Una cagadita De vez en cuando Muchachos Está haciendo mucho aire ¿O qué? Porque se volaron Dos tinacos Oh Las guardé Durante 20 años Todavía una de ellas Las dos ya se casaron No entre ellas Cada quien hizo su vida Y son felices Y me dio alegría Volver a verlas Me decía una de ellas Oye mi hijo Él ve tus videos Y yo Ah qué chingón Qué chingón Salúdemelo mucho Por favor Y sería tan amable De tomarte una foto Conmigo Para decir A la vuelta Dije van a decir Es broma No, no me la tomé Dije chingón No me la tomé Ya me sentí mucho mejor Y me encontré Mi novia de prepa Yo sí Tuve novia Aunque no lo crean Tuve novia Susana se llama Susiana le decían Estaba bien enferma La vieja Era fea Y era gorda Pero Gustaba la piedra Para el chingadazo Ella también era ñoña Pero le gustaban Los Pokémon Y decía Que ella era Un Pokémon de fuego Y que yo la tenía Que apagar Estaba bien jodida Me agarraba A ver las Pokébolas Y yo Vérate no mames Hay gente Susi Pero yo la amaba A mi Pikachu Y me dio curiosidad Dije Si vieron de Yerica Que están buenísimas Mira como están ahora Como se habrá puesto El monstruito Este chingado Y no Nada que ver Mis hermanos Porque evolucionó Con madre Guapísima Buenisisísima Haz de cuenta Ninel Conde Pero compré Para terminada Y no me lo van a creer Pero el año pasado Conté ese chiste En Guadalajara Y estaba Ninel Conde En el público Yo no sabía Yo no sabía Se los juro No soy tan cínico Me entero después Me dice mi repre Dice Wey Ahí estaba Ninel Conde En el público Le dije No mames Vamos a pedirle una foto En mi pendejada De fan Me dice No seas wey Contaste el chiste De Ninel Dije No mames Le dije Bueno Igual no la entendió Pero bueno Buenísima la Susana Estaba tan buena Que la vi de lejos Y la choqué Conmigo mismo Te mamaste Y a todos Ella era mi novia En prepa No es cierto Si No nos acordamos de ella Se ve igual Y ella ya se casó Obviamente Hizo su vida Perfecta Se casó con un señor Mucho más grande Que nosotros Como unos 20 años Más grande que él Un señor que tiene Mucho dinero Que es Como directivo De Pemex Y van a decir Salud Que van a decir Como sé Porque así se presentó El vato con todos Fulano de tal Directivo de Pemex Yo nunca llego Franco es que Milla comediante No Hay que ser humildes Mis hermanos Aparte Quien chingas Presume ser comediante No mames Ni polo polo Chicarrera pedorra Me hubiera hecho bandero Bueno Si quería Yo quería ser cantante De banda Y cuando fui a audicionar Vieron mi cardex De prepa Dijeron Tú no puedes ser Cantante de banda Hasta secundaria Nada más Que me pedo Total Directivo de Pemex El señor Muy bien vestido Un traje italiano Hecho para él No que lo compró El que le quedó No, no, no A él le tomaron medidas De una marca Que en la vida había escuchado Era Salvatore Permanganato Una más Era Era un compuesto químico Y nada que ver conmigo Yo traía esa idea De mi playera De Gatorade Que era la negra Iba elegante Y te das cuenta Que hay niveles Yo traía O sea No bebíamos lo mismo Él traía una copa de vino Una copa de cristal alto Muy bonita Él tenía un vino Tinto no sé De reconocer vinos Él le tenía el güey Y le daba vueltas Y ni le tomaba el mamón O sea Nomás Nomás la olía Y se reía Mamón Mamón Y yo en la fiesta Traía mi caguama Desde que la cargas Como bebé Aquí Pero la agarras del cuello Para que no se caliente Es de profesionales Señores Y me lo presenta Susy Y me ve Y le dio mucho gusto verme Y me lo presenta Y le dice Mira Él era mi novio en prepa Y yo Escata el pinche secón Pa' qué chingarme lo monta El ruco de volada Se puso alfa Dejó el vino Y me saludó Empretó la mano ¿Cómo estás? Y yo Puñata A tome barre Con la mirada Con asco Y fue entonces Y yo Entonces qué güey Tú eres el novio de Susy Y yo Sí, pero en prepa O sea, ya no Y lo culo no es gripa No se quita Dijo Ah, entonces eran novios De manita sudada Y yo Y yo Pa' qué le hago enojar El gato me ve y todavía Oye, amiguito Dijo ¿En qué viniste? En camión Igual que todos ¿No? El gato se la curaba Qué silvestre eres O sea, como que en camión ¿No manejas? Digo, no ¿No te dejan manejar el camión? Pregunta tan pendeja Le dije No, tienes que ir atrás Con todos Para ese pedo Piden licencia En antecedentes Y yo Le pregunté No porque me interesara Realmente Sino por educación Le digo Oye Y Y este Pues no sé ¿Tú qué manejas? El gato Yo no manejo, amiguito Le digo ¿Van a ser en camión también? Dije ¿En cuál? Para irnos todos juntos El uno trae wifi Y luego No, tengo un chofer De hecho tengo dos choferes Digo Ah, ok Yo no entendí Que era por horario Lo primero que dijo Tengo dos choferes Dije ¿Para qué quiere dos el mamón, güey? O sea Uno maneja Y el otro güey Le cambia el radio Aparte digo No sé si alguien aquí Tenga chofer Pero digo ¿Quién es tan huevón Que ocupa chofer? La neta O sea El automóvil es un invento Para que no camines Ok Es un invento de huevones Dices tú No quieres caminar No quieres ir en el camión Con desconocidos No quieres asolearte Ten este carro Ok Y luego dices Ay, es que me da hueva, güey O sea Hacerle así Y luego así Ah Neta, güey O sea Pero bueno Si hay alguien que tenga choferes Mis respetos Tienes más dinero Que todos nosotros juntos Y el vato Me dijo Que tienen sus choferes Y ahí se me dio curiosidad Porque dices ¿Qué carro tiene Un señor con tanto dinero? O sea Tienes dos choferes ¿Qué carro tienes Si tienes Un puesto muy chingón en Pemex? Yo me imaginaba Que era un carro Que se hacía submarino Y la madre Algún invento de la NASA Acá impresionante Y ahí voy De pinche chismoso Y yo, señor ¿Y qué carro trae? Y el vato Un Bentley Los conoces Y yo al chile no O sea En mi vida había escuchado Ese nombre de carro Bentley Yo todavía pendejo Y nada con lo corregí Y le digo Virul puñetas Qué bueno Ventil Mucho pinche Pemex Un bochido pedorro Te dieron Bate se la curaba Qué silvestre eres Dijo No, Bentley Un carro que vale más Que toda tu puta casa Dije Que no Porque rento Y es condominio Somos un chingo Te la pelas Y te lo juro Que a mí esa gente Me da un poquito de hueva No porque sean malas personas Sino porque no tengo Nada en común con ellos Qué chingado voy a platicar Con alguien que tiene Un carro que vale más Que mi casa Entonces dije Ya, agarré mi caguama Le dije Vámonos a la chingada Pero por alguna razón La gente tiende A contarme su vida Yo te lo juro Que a veces Quisiera tener un letrón Que dijera Me vale madre Se acerca alguien Le enseñan ese letrero Y no está siendo grosero Está siendo real Así como decirle Tu religión No soy católico Una cruz Bueno, me vale madre Este güey me empieza a contar Fuimos a Las Vegas La semana pasada Susy y yo Y yo ¿Ah? Le dije Y apenas te iba a preguntar A esa mamada Me ganaste el tiro Estamos conectados No, es que tengo una casa En Las Vegas En Nevada Pues A Susy le gusta Ir mucho a las maquinitas Le dije Pues ya vale aquí Al caliente Está bien vara Hay clima ¿Y si es tu cumpleaños Te regalan 100 bolas? Neta, no sabían Las señoras no se hagan Claro que sabían En casi todos los casinos En tu cumpleaños Te regalan 100 pesos Dicen No los puedes sacar Te los tienes que gastar aquí Muy inteligente Para vender más Pero no saben Que a las señoras Les vale madre Y se juntan tarjetas De 7, 8 casinos Y en su cumpleaños Hacen la visita De los 7 templos Van a un chingo de casinos Van, juegan 100 bolas Vamos al otro Vamos al otro No, lo que se te ofrezca Las Vegas Te lo traigo Dije Gracias No sé ni que vendan allá Pero gracias Pues sí, también Vamos muy seguido a Atlanta Pero él no dijo Atlanta Lo pronunció Como lo pronuncian allá Dijo Atlanta Tengo una casa En Atlanta Y yo entendí Atlanta De Atlanta Y yo tengo un tío En el Estado de México Juego muy seguido Para allá también Vamos mucho a Aspen No sé si vayas O conozcas Pero vamos mucho Tengo una casa Una cabañita Para esquiar Nos gusta mucho esquiar Yo esquío Susi esquía Nosotros esquiamos Vosotros esquiáis Ah, está bien Toda la mamada Me pregunta el güey Es una pregunta muy idiota ¿Tú esquías? Dije No, ahorita no Por mi rodilla Me lo prohibió el doctor Ya ves que cuando eres jodido Inventas mamadas Para no verte mal Ah, chinga ¿Nunca lo han hecho o qué? Que ya ves que Tu raza a veces Tiene más dinero que tú Y empiezan de mamones Vamos todos al bar nuevo Que está bien mamón Y de ahí vamos a un restaurante Que en la entrada Son mil bolas Nada más para estacionarte Y tú traes Cien pesos en la bolsa Nada más Y bien humilde Pero honesto Les dices Yo al Chile estoy harto A todos esos lugares Quiero algo más real ¿Sabes? Quiero unos tacos así Esquineros Que cada quien pague lo suyo Estaría chido Le dije No, hace rato que no esquío Dijo No, lo que se te ofrezca Cuando quieras ir a Aspen Le dije Gracias, qué lindo Dijo Vamos a Canadá Muy seguido también Sí conoces Canadá Le dije Los zapatos nada más Ahí sí, sí vas Te encargo unos tenis Siete y medio ocho Ortopédico Bueno, vamos Que tenemos una casa En Calgary Y una en Toronto Sí ubicas Toronto Dije A ese sí Por la Pantera Rosa ¿Qué chingas tiene que ver La Pantera Rosa? Le digo la canción Torón, torón Torón Qué chido Que ustedes sí se rieron Ese güey no se rió Se siente bien culero Cuando no jala un chiste Y Susi me decía No, no, no Que el vato Lo que se te ofrezca De Canadá Y me cansó un poco Le dije Bueno Si se te ofrece algo De San Antonio ¿Me dices? Dijo Ah, tienes casa en San Antonio Le dije No, le voy a rezar Hoy en la noche Le puedo pedir Por tu puta alma Ese viejo materialista De mierda Y el vato Chingue chingue Y fuimos a España Y fuimos a Italia Tenía reventado El pinche viejo Y todavía me ataca Me increpa Y me dice Oye amigo silvestre ¿Tú nunca llevaste a Susi A ningún lado? Y yo Sí Puros moteles Hasta mení mi caguama Pero bueno Me dieron chance De subir a contar un chiste Y ya se los voy a contar El vato bien picado Se agarró media hora Chingue su madre Van a pagar ¿Verdad? Bueno Yo soy muy malo Para contar chistes Pero este chiste Me gustó mucho ¿Vale? Porque parece anécdota Se juntaron dos políticos Uno de Estados Unidos Y uno mexicano Porque el gringo Quería construir Un puente Y el vato Invitó al mexicano A su casa Y le dijo Si esta es tu casa Siéntate como en tu casa El político mexicano Le dijo Oye que bonita Esta tu mansión Dijo ¿Aquí vive el presidente? Dijo No Es en la Casa Blanca Pero Esta es mi casa de campo Que es más grande Le dijo Oye ¿Por qué hablas así De raro güey? Dijo Ah es que Franco No sabe hablar inglés Dijo ¿Cómo le haces güey? Dijo Ah pues es política Para principiantes 101 No one Eso me lo aprendí Dijo Por ejemplo ¿Tú ves El puente Que está aquí afuera De la casa? Dijo Sí Bueno Pues de ese puente 10% Se vino para acá Del presupuesto Dijo Ah ¿Y viste la escuela Que está junto al aeropuerto Que está vacía? Dijo Sí Bueno 10% Del presupuesto Se vino para acá Dijo Ah que chingón Dijo A ver ¿Cuándo vas a México? Dijo Sí un día de estos voy Le paga visita al gringo Y llega a casa del mexicano Seis meses después Y la casa del mexicano Mis hermanos Era una mansión de no mames ¿Ok? O sea la casota del gringo Le cuarto de la gata En casa del mexicano Sí De ahí todavía Le seguía Hace una vereda Y dos casetas Para llegar a la casa Entonces el gringo Vio la casa Y dijo Don't suck Dijo No mames O sea está Está bien bonita La casa Güey ¿No? Le dijo You go beyond the dig Dijo ¿Te pasaste de ¿No? Dijo Está muy bonita La casa Güey Te felicito Enrique Digo Amigo mexicano ¿No? Y el otro humilde No pues es casa De mi vieja Esta Dijo Como un sacrificio Dijo ¿Pero tú decirme Cómo lo hiciste Para tener casa Tan chingona? Dijo Ah pues hice Lo que tú me dijiste Por ejemplo ¿Si viste el puente Tirantado Que está aquí afuera? Dijo ¿No? ¿Cuál puente Tirantado Mi nombre es Franco Escamilla Gracias Enicornia Azul Cuídense mucho De los dandigas Se caen en su casa Chao Gracias Es de aquí En todos lados Dicen lo mismo Y en mi pueblo También En Cuautla Morelos Decían Si güey Ahogo a sus hijos En el río Cuautla Y yo vivía Cinco minutos Del río Cuautla No es que me dé miedo Que me robe Ya no soy un niño Y también al chile Me la pela ahorita Si me quiere llevar La llorona Nada más me hago Ese aguadito A ver carga Mija De tu pinche madre Yo sé Que no me va a robar Pero me da miedo Gracias hermano ¿Cómo está Raza? Sí Qué fuerte suena Digo Para ser ocho personas Nada más Esa es nuestra versión Bienvenidos a este especial Que se llama Mis 15 minutos Y me estuvieron preguntando Oye Franco ¿Cuánto va a durar el show? Este bueno Me reservo esa pregunta Porque entiendo la confusión Porque también Se refiere a los 15 minutos Cuando dicen Anda en sus 15 minutos de fama Yo antes me acuerdo Que eran cinco Ahora la banda dice Sus 15 minutos de fama Bueno No voy a hablar de nada de eso También piensan Que se refiere a Cuando andas de malas Mi abuela en paz descanse Decía Me agarró en mis 15 minutos O sea Es un momento En que estaba de malas Tampoco me refiero a eso El show dura 15 minutos Y van a decir Ah no mames ¿Por qué? Porque cuando yo subo videos A YouTube Por lo general Duran de 8 a 15 minutos A menos que sea un show completo Lo partimos de 12 a 20 Para no cagar un monólogo Y siempre que subo Me ponen Eh pinche puto Sube el show completo ¿No? Entonces Para todos aquellos Que ven gratis Mi material en YouTube Y dicen ¿Por qué no subes un show completo? Aquí está un show completo De 15 minutos Para que Y va a ver en los comentarios ¿Por qué no lo subes completo? Ya los estoy viendo Pero bueno Y no sabía de qué hablar En un show de 15 minutos Se me ocurrió Traigo un par de ideas A ver qué les parecen a ustedes Con esta pandemia Hay mucho tiempo libre Y he estado reflexionando Sobre cosas que ni al caso Por ejemplo Les platico esta Me di cuenta Que conforme te haces ruco Te empiezan a encabronar Ciertas cosas Y otras te empiezan a valer madre Por ejemplo Tu ropa Yo era incapaz Así incapaz De salir de mi casa Mínimo en jeans O sea mínimo jeans Tenis Y una playerilla Aunque sea X Pero No saldría jamás En shorts Chanclas Pero hay una línea Después de los 30 años 35 Que te empieza a valer madre Bien duro O sea He ido a la tienda En boxer Esto El boxer negro Parece short O sea Pero tiene que ser De los aguados Y no mames Que traes Si no mames No sé Pinche señor De 40 años Con licra Buenas tardes No señora Aquí están mis ojos Respetame Puedo vestirme Como yo quiera No sabes Esto Esto es real Hace muchos años Hablé a una pizzería Y pedí una pizza Me dijeron Sabes que no hay entregas A domicilio Pero puedes venir por ella Al mostrador Y te la entrega Ah Por ahorita voy Y se me fue el pedo Y me salí al carro Estaba en la cochera E iba en boxers Se me olvidó Si iba en boxers Por Dios santo Esto es real Y me di cuenta Llegando a la pizzería Estoy en el estacionamiento Y digo No seas pendejo O sea Entonces se me ocurre Hablar a la pizzería Esperar Que me conteste un hombre Y decirle Eh no seas malito Estoy aquí afuera Pero no puedo salir del carro Porque ando en boxers Me puedes traer la pizza Y aquí te la pago Te pongo una propina Pero por Dios santo Cuando menos te la esperas Te traiciona el nervio Hablo y me contesté una chava Y yo Chinga tu madre Y colgué Entonces me estaba viendo yo El mostrador Y donde vi que la chava Se quita del mostrador Vuelvo a marcar Y la morra se regresa corriendo Y yo Chingas a tu madre Volví a colgar Llega un vato La morra se va Ahora si ya en chinga marqué Y el vato no contestaba Estaba haciéndose pendejo Y yo Yo con ganas de decir Te estoy viendo puñetas O sea No puedes negar Que no escuchaste Y el morro Hasta por ahí Del décimo tono Le dio huevo Y la levanté Yo quería explicarle rápido Y yo Oye brother Un favor Estoy aquí afuera Pero ando en calzones Y el vato Ya como que dije No, no, no Le dije Va de nuevo Va de nuevo Espérate El morro El morro buen pedo Me llevó a la pizza Así como Como todo incómodo Pero me pongo en su lugar Imagínate que te habla Un señor Te dice Eh niño Estoy aquí afuera Y estoy en calzones Te quieres ganar Te quieres ganar 50 pesos Total He estado pensando En cosas que me molestaban Y ya no Y viceversa Por ejemplo Ya llegué a esa edad Donde me caga Que por ejemplo Mi hija Que ahora tiene 11 años Escucha música moderna Y me caga Ver que son rolas De cuando yo era morro Cuando Daddy Yanke Sacó la de No sé cómo Con calma Es una canción De un grupo Que se llamaba Snow Pero es noventero Te estoy hablando Te mamaste hace 30 años Y esa canción Se llamaba Informer Y esa canción Todo el mundo La conocíamos La intentamos Cantar Pero nadie La cantábamos bien Porque La rapeaban Hechos madre Y era Informer No Entonces Fíjate Antes me valía madre Escuchar covers Decía Me gusta más La original O le quedó chida Cuando escuché Esta con Daddy Yanke Y veo a mi hija Me dice Esta es la nueva canción Le dije No es de él Le enseñé la original Y dijo Está más chida La de ahí Hasta tu madre Está así No tengo hija Estás desheredada Me di cuenta Dije ¿Para qué te cagas? O sea Los jóvenes Van a escuchar Nueva música Que a lo mejor No es nueva Yo también hice lo mismo Mi papá Tenía esas atenciones Conmigo Le enseñé una rola Esa es viejísima Es de los críes Le enseñé Pues mi pedo Dije ¿Por qué me estoy convirtiendo En eso? Es normal Les va a pasar O les está pasando Chido Pero tiene que ver Con el brinco de niño A adulto Me di cuenta Que hay cosas Que me molestaban Cuando era niño Y de adulto ya no Les doy un ejemplo rápido Dormir Cuando yo era niño De repente te pones necio Y tus papás Hey duérmete un rato Y te pones de malas Y no quieres dormirte Todavía Yo le agarré el gusto De dormir Hasta la adolescencia Por ahí de los Diecisiete Dieciocho años Imagínense ahorita Raza Que tu mamá Tu papá Te dijeran Duérmete dos horas Es puta madre Para muchos hombres Están pensando Dos horas Alcanzo puño Yo era y media De dormir Puño un capítulo Y una hora De dormir Empiezas a hacer Tus ajustes Ahora ya nos gusta Dormir O por ejemplo Que La palabra Nalgada Ok Cuando yo era morrito La palabra Nalgada Me daba terror Escuchar la palabra Nalgada Te pone en un mood Medio raro Ya sea que tu mamá Te dijera Cállate a los hijos Te agarro nalgadas Y dices Ay muere O llegando a la casa Te voy a poner unas nalgadas Que espero ustedes No hagan eso con sus hijos No sean ojetes O sea Si le vas a pegar al niño No le avises Sí Porque ese camino a casa Es larguísimo Y llegando a la casa Te voy a romper a tu madre Y estás Ay Diosito Que choquemos Por favor Que explote El puto camión ¿Dónde está El viejo del costal Cuando se le necesita? Entonces mejor no avisen Agárralo putazos Y luego Ah ni modo Hay que estar vivo La palabra Nalgada Te daba miedo O que escucharas Que a un amigo tuyo Lo agarraron a nalgadas Te daba mal viaje Ahora de adulto La palabra nalgada Tiene otro significado Si tu escuchas La palabra nalgada En una conversación Suena sexy Si lo dice una mujer Si Una mujer que dice A mi me gusta Que me den nalgadas Dices Hey Chica mala Pero un vato Diciéndote A mi me gusta Que me den nalgadas Dices No hagas eso O sea No lo hagan Si les gustan Ocultenlo Muéranse con ese deseo Ok Ahí te va la tercera Cuando eres niño Te zurra Te defeca Te laxa Te excrementa Que te regalen ropa En navidad O en un cumpleaños Es horrendo Yo recuerdo Mi tía blanca Dios la bendiga La hija de la chingada Pero Que te regalaran ropa En navidad Cuando eres niño Pobre Dices Mis papás no pueden comprar nada A lo mejor mi tía Que tiene lana Me compra Te traje unas calcetas Y una playera Y tú tragas a tu madre Si me daba coraje Dice ¿Cuánto te gastaste tía? 50 pesos Al chile Me los hubieras dado Al chile Con eso me compro una coca Dos gancitos Un huevo kinder Y juego con el juguete de adentro Mucho mejor regalo Que tus calcetas De grande Ahora que te regalen calcetas Es la mamada Si dices Oh papá Un par nuevo Por fin voy a saber Cuál es el izquierdo Y cuál es el derecho Explicación La gente que sabe Cuál es su calcetín izquierdo Y cuál es el derecho Son gente jodida Porque ¿Cómo identificas cuál es el derecho Y el izquierdo? Por el hoyito Si el uñazo está a la izquierda Es el pie derecho Simple lógica Que te regalen ropa de adulto Suena de puta madre Que te regalen Una bufanda La vas a usar Unos guantes Es un gran regalo Un gorro Por más estúpido Que esté el gorro Entre más ruco Mejor te cae Eh te ves bien pendejo Si pues trago las orejas Bien calientitas carnal Que te regalen ropa Te voy a decir Cuál regalo Me hice yo solito Que fue el mejor regalo De todos Hace un tiempecito Andábamos haciendo show En Las Vegas Y el señor Brian Andrade Me pidió que lo acompañara A una tienda Que se llama Hermenegildo Seña Se escribe Segna Pero se pronuncia Seña De entrada Hermenegildo va Sin H Y para mí se veía naco Así como Es que está escrito Sin H Hermenegildo La pura E Dices Hay marcas medio mamonas Que suenan medio jodidas Hay una marca muy cara Que se llama Purificación García No mames Esa es la doña Que vive atrás de la casa Vamos a comprarle un bollo A doña Purificación Nadie dice ¿Y esa camisa? Purificación García Entonces andábamos Viendo esta tienda De ropa Hermenegildo Seña Y Brian se iba a comprar Una camisa Y no lo quiero echar de cabeza Pero la camisa Costaba 5 mil 200 pesos 5 mil pesos Una pinche camisa Yo estaba ofendido Yo no la voy a pagar Estaba de malas Le decía yo Pero esta bien cara cabrón 5 mil Te da cuadritos O que chingados No pues es una camisa Pues me la pelas Mira 200 bolas Y hacen lo mismo Y dijo No no vas a entender Nunca pues no No voy a entender Me puse a benadear En la tienda A ver que veía Todo carísimo Una chamarra 120 mil pesos Una chamarra 120 mil pesos cabrón Mi primer carro Costó 12 mil bolas O sea una chamarra Que vale 10 veces más Que mi primer carro Y en esas estoy Y la vendedora O a que atendía Perdón Hablaba español Y sabía quien era Eso estuvo bien chido Me preguntó Eres Franco Escamilla Y yo Si ya huevo Vengo aquí Hermenegiloseño Me dijo ¿Qué vas a comprar? Dijo Uy Hay unos sacos Muy bonitos Dije No los quiero ni ver Hermana O sea De entrada Las marcas chidas Son bien ojetas Con los gordos O sea No te queda nada No te queda nada Probé un saco Y dije Esto no puede ser 12XL Dije Chinguenas Ustedes son Gordofóbicos Y le digo Oye comadre Quiero comprar algo Pero estás muy cara No mames O sea ¿Qué es lo más barato Que vendes? Así Lo más así Que algo que cueste No sé 50 pesos Dijo Mire Lo más barato Son los calcetines Los calcetines de vestir Vamos a ver los calcetines Los fui a ver No sé en qué momento Me hice tan viejo Que ya no me gustan Los nuevos calcetines Mis hermanos Para mí Un calcetín Te cubre el pie Y tantito pedazo Hasta acá ¿Estamos? Los nuevos calcetines No son calcetines We Te cubre nada más Medio pie Sí O sea Está así el pie Y te llega hasta acá O sea Ni siquiera hasta acá We ¿Te acuerdas de los tines? Que eran putísimos Bueno Son Y la neta Traer tines Era Pero está así el pie Y te cubre Medio pie Yo lo estaba viendo Y dije Eso no es un calcetín Está viendo la foto Y dije Eso no es un calcetín No mames ¿Qué pedo con el meldehidoseña? Nunca hagan condones Por el amor de Dios We Imagínate Una mala pura chopa Imagínate Está chido el casco Que le pusiste Dije Esto no son calcetines Y dijo Se puede probar unos Tenemos unos Para que se prueben Las tiendas Tienen ropa Que usan Para que se pruebe la gente Pero ya se las puso Un chingo de gente Dije La neta me da asco Mejor calcetines no Dijo Bueno Están los boxers Dije Tampoco me los voy a probar Si no quise ver A que huele El pie de alguien más Dijo No, no, no Están en promoción Están dos Por cincuenta dólares Cincuenta dólares Mis hermanos Yo jamás había gastado Cincuenta dólares En ropa interior Y eso que me he comprado Paquetes de diez We Ok Si a mil pesos Por un boxer Estás pendeja Me dijo De verdad Estás muy chido Y por no irme Con las manos vacías Me compré unos boxers En el Menegildo Seña Y les digo una cosa Mis hermanos Lo mejor que he comprado En mi vida En ropa interior Así No mames Desde que te los pones Como si entendiera Al universo No quiero ser muy gráfico Por respeto a las damas Pero han visto A Mari Kondo En Netflix Los que no sepan Es una señora japonesa Que te ayuda A organizar tu casa Ella diseñó Esos calzones Mis hermanos Está todo acomodado Donde debe de estar Esparciendo alegría Yo estaba fascinado Es como que te estén Acariciando todo el día Estaba yo fascinado Yo que pedo Con estos calzones Son la mamada Y por fin entendí Por qué las mujeres Usan ropa interior bonita Toda mi vida Mujeres Les ofrezco la disculpa Toda mi vida Pensé Que cuando una mujer Traía ropa interior bonita Es porque quería Enseñársela a alguien Así me educaron Te decían Si llegando al hotel La vieja Trae ropa interior bonita Ella también quería coger No la convenciste de nada Pero no es cierto Las mujeres Saben de qué hablo Traer ropa interior Chingona Te hace sentir bien Yo cuando me pongo Mi sermenegildo Ando bien empoderado Te lo juro Te sube la autoestima Hasta ves feo a la gente Estos pinches jodidos Ha de traer Freelows Dulum Este madre O James Pinche lavacoches De mierda Cómo le hacen eso A su fundillo Así te sientes Te sientes poderoso Cuando traes 25 dólares En el fundillo Mis hermanos O sea En ropa interior Ni que fueras stripper No para traerlos ahí metidos Pero No me lo aplaudan No hay pedo Todavía lo llevé Más allá Mis hermanos Porque me encantaron Ok Tenía nada más dos Y dije No es justo Porque los días Que no usaba El boxer Hermenegildo Eran días tristes No tienen ni idea Los lunes Y los jueves Era el día De usar Boxer Hermenegildo Me valía madre O Si había un show Muy especial Por ejemplo Para el show En Carnegie Hall Para que sepan Ese día Traía los Hermenegildo Quería sentirme Poderoso Y yo le decía A mi esposa Estos siempre Tienen que estar lavados O sea En cuanto los veas En la ropa sucia Los vuelven a lavar Porque los quiero usar Siempre Por mi fuera Los usaba a diario Pero me dijeron No porque se desgastan Por las lavatos Tienen que ser más calmado Y compré un segundo par Pero lo llevé Más allá Se los regalé Uno al señor Brian Andrade Y otro al señor Jesús Patatuche Aquí presente Y les regalé Un boxer A mis amigos Y primero No me di cuenta Del momento incómodo Que estábamos fabricando Debo aceptar Que si me mamé Porque no No está chido Que un compa Te regale unos calzones Como que ten Ponte esto Ponte esto y camina A ver Cómo se te ven Pero mi intención Fue buena Les dije Du Tienen que usar Estos calzones Son la mamada Se los regalo de corazones Mi regalo de navidad Costan 25 dólares Ojetes Son unos calzones De 500 pesos Cuídenlos un chingo Y los dos estaban maravillados Y dijeron Es la mamada Y quiero que ustedes Mis hermanos Algunos de ustedes Junte lana Y se los compre La gente que está viendo Esto en YouTube ¿Por qué? Este es mi sueño Mis hermanos Yo nada más tengo dos ¿Ok? Pero yo sé que Si esto Si mil personas De las que ven este video Si mil personas En México Compran boxers Hermenegildo Seña Mi sueño es Que el gerente general De ventas En México Este revisando Y les diga A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué vendimos Mil calzones más este año? Y que alguien le diga Es que Franco Escamilla Hizo un monólogo De los calzones De Hermenegildo Seña Y que va a dar Se mamó, güey Regálenle siete, güey Ese es todo mi pedo Mi nombre es Franco Escamilla Muchas gracias Por acompañarnos esta noche Esto fue Mis 15 minutos Cuando supe que iba a ser papá Dije Estaría chido Componer una canción de cuna Para dormir un niño Y escribí esta canción Que se llama Canción de cuna Para dormir un niño No quise batallar Con el puto título Imagínate la escena Un domingo 12 de la noche Una madre cansada Le dice a su niño Juanito Ya duérmete Y Juanito No Porque así son Pincescuincles A mí de niño me decían Duérmete bien el coco Me daba un chingo de miedo Me hacía el dormido Chinga su madre A los niños de ahora No hayas con que asustarlos La vez pasada Mi niña no quería comer sopa Y le dice mi vieja Si no te comes la sopa Le hablo al señor del costal Y mi huerca Y si él tampoco quiere sopa Y yo voy a la cama ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Se mamó! Fui con la niña Y dije Te mamaste Bueno, bueno, bueno Mi vieja bien cagada Apóyame Es que sí Te mamaste Le o sea ¿A poco nada más Porque es una indigencia Traga lo que tú le des culera ¿No? No, pinches huercos Mi respeto es para las mamás Si algo respeto Como profesión Es la mamá Es la profesión más culera Del universo Ser papá está de pedo Nomás tienes que trabajar Yo ahorita ya acabé Mi respeto Si viene alguna mamá Tienes todo mi respeto Si viene alguna embarazada Mi respeto es también Porque ya eres mamá Ya piensan por dos Las mujeres cambian un chingo Cuando se embarazan Ya no fuman Ya no toman Ya no se drogan Son otra persona Dios sabe lo que hace Si los hombres Nos embarazáramos No nace nadie Gente que llegas a la cuadra Están todos caguameando Vente puto Tú no puedo Estoy embarazado Y la raza Tómate una Pinche culo Y por no quedar mal Ya no nació El pinche huerco Ah hay un compañero Nosotros Luis Que es mesero Y hoy cumpleaños Un fuerte abrazo Para Luis Que cumpleaños Por favor Y por eso me interrumpiste El show Hijo de tu pinche Me dejan cantarle algo A Luis el mesero Y hoy ya la cagaron Pues ya que no Felicidades en tu día Disfruta que la vida es corta Disfrútalo con tu familia Porque a nosotros Luis La verdad no nos importa Bueno que no se les olvide Una propina para los meseros Mil, dos mil euros Lo que traigas es hemorraya Entonces total ¿Qué chingada estaba diciendo? La canción de cuna Para dormir un niño Que mi respeto Para las embarazadas De hecho mi respeto Para todas las mujeres Que a lo mejor Hoy quedan embarazadas Es muy probable Muchachas A muchas de ustedes Hoy se las van a coger No sabían O sea según tú Según tú Te trajeron a la casa Oscar Burgos Pagando gasolina Covers Cena Pisto Propinas De agrapa Cosita Ve la cara de las viejas Y los hombres No me agradezcan Mis hermanos Nada más al rato Digan Esto va por el pinche Franco Esta es una canción De cuna Para dormir un niño Este niño lindo No quiere dormirse Déjame contarte Amiguito Lo que puede pasarte Si tu cerebrito No descansa un poco Con el paso del tiempo Te volverás loco Escucharás las voces De tu esquizofrenia Y nadie va a querer Jugar contigo en la escuela Deja que te atrape El hada de los sueños Pues si no te duermes Te arrancaré los cabellos Y si no te importa El cansancio de papito Tu mami muy molesta Te romperá el hocico Vendrá la policía Y arrestarán a mami Tendrás que trabajar Para cuidar tus hermanitos Por no tener carrera Acabarás de payasito Andando por las calles Sin nada que comer Todos los marihuanos Te van a corretear Robarás un oxo Y vendrá la policía Te arrestarán Y encerrarán Y el mundo te rechazará Será una vida Infeliz Y todo porque No quieres dormir Mi nombre es Franco Escamilla Esta es tu casa La casa de Oscar Burgo Dios los bendiga Chao Como están mis hermanos Este feliz domingo Espero que se hayan pasado Bien este fin de semana Lluvioso Y que toca puente Bueno pues les dejo Este videito De canción de cuna Para dormir un niño En su versión completa Con todo y el speech anterior Hubo uno que suprimí Porque estaba muy Muy pelado Este prefiero Contárselos en vivo En el escenario Gracias a la raza de Celaya Me llevé una sorpresa increíble Dos sorpresas No esperábamos tanta gente Y en Jerez Pues bueno me dijeron Pues aquí quien chingas Nos va a conocer Y bendito Dios Pues se abarrotó el Elite Le mando un saludo A todos los organizadores Este Lacho Te agradezco mucho A la raza de Jerez Sorry que no pude ir A comer a los mariscos Hidalgo En la mañanita De hoy domingo Pero nos levantamos tarde Pinche desvelada Y ahora traíamos atrasada El cansancio Teníamos que regresar rápido A Monterrey Y pues era manejar Unas seis horitas Pero ya Ya estamos aquí en casita Gracias a Dios Y por eso los dejo el video Y aprovecho para mandar Unos saludos Que estuvieron pidiéndome Para César Valencia Para César Valencia Chino Lozano Karina Yumiquel Para Emanuel López Marco Antonio Gilberto Eduardo Aguirre Y toda su familia Para Ismael Rafa Y Pingu 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 Apodo gay Para la familia Estrada López Para Fredgo Y Cochea Como el de las madres Esas para las varices A Eleazar Chingas a tu madre Él pidió que le mentara A la madre A Blanca Tobar Luis Chávez Héctor Burgueño Ni su novia Les mando un saludo También para Joaquín Valenzuela Y América Tobar A Óscar Aranda A Andrik Galván Omar Hernández Santos Emanuel Villagrana A la familia Gaona A Pablo Juan Este Muchísimas gracias Por estar al pendiente De los videos Una disculpa Si me tardo en contestar Sus comentarios en Youtube Sus tweets Sus mensajes en Facebook Ahorita Como se hicieron famosillos Unos videos míos Pues gracias a Dios Ha llegado mucho trabajo Y ha llegado Muchos mensajes Este pedo al rato pasa Al rato pasamos de moda Y ya me puedo poner Al corriente Con todos los mensajes Pero créanme Que todo lo leo Y trato de ir contestando En carretera Pero una queja La carretera San Luis Zacatecas No tiene puta señal de internet Cuídense mucho Saludos para la gente En Estados Unidos Que nos ve En todo el Valle de Texas En especial en Dallas A La Bolonona No me entendí Si es una mujer Así como que obesa O son varios güeyes Que se juntan Pero le mando un saludo A todos ellos Cuídense mucho Dios nos bendiga Sigan orando Para que tengamos más trabajo Próximamente Próximo 18 de marzo De este 2015 Voy a Ciudad Victoria Tamaulipas Voy a estar tuiteando Y pegando en Facebook Todas las promociones Donde vamos a estar presentándonos Ya está confirmado Tepic Nayarit A Chihuahua Vamos a ir como a 5 ciudades De Chihuahua Se está armando un tour Muy bonito Vamos también planeando Algo para Mazatlán Para Culiacán Estamos en pláticas Con Tijuana Con Mexicali Todavía no se ha confirmado Nada En cuanto se confirme Yo les aviso Les mando un abrazo Cuídense un chingo Y que tengan bonito Inicio de semana Y no huevonen mucho mañana Los quiero un chingo culeros Ahí te va Tengo esta enfermedad común Que yo la llamé Diarrea verbal Ok Quienes me conocen Saben que no miento Tengo esta maldita maña De que hablo más rápido De lo que pienso Muchos de ustedes Piensan y luego hablan Yo no Yo hablo Y sobre la marcha El cerebro va ¿Qué dijo este pen? Pendejo Infinidad de veces Me he metido en problemas Porque dije algo Que no debía haber dicho Y a la media hora digo Así la cagué yo Y me dicen Que con terapia se quita Pero no me lo quiero quitar Porque ser pendejo Para hablar Me ha traído cosas Muy bonitas también Por ejemplo No sé si se enteraron Pero hace dos años y medio Hicimos unos shows En la ciudad de Tokio Japón Y nos decían ¿Cómo vino eso? Bueno Por una mamada Nada más Estábamos en una junta Con la gente de Netflix A mí mi representante Me tiene prohibido Hablar en las juntas Es real Es real Yo no puedo hablar En las juntas Y hemos esparcido El rumor Entre empresarios De que Franco Es bien misterioso Y no habla Y la chingada Para no cagarla Ya hasta nudo Como mi papá Me mame Es después de los 35 Estornudas normal Luego ya después Para los 40 Te lleva el chile Hasta te despierta Te quieres ver Le voy a decir algo A los hombres Háganlo Después Esto lo hago Todas las veces en casa Después de un estornudo Pégale a una pared No sabes El pedo que le sacas A tus hijos No me creas Mañana hazlo Ahí les va Te hubo una junta Con la gente De Netflix Latinoamérica Estamos en la junta Brian está haciendo Su trabajo Que es negociar Con esta gente En las juntas Por lo general Me dan un teléfono Para que yo juegue Pero ahí te va No me dan Mi teléfono No me dejan Tener mi teléfono En las juntas Porque saben Que me vale madre Y me aburro Y empiezo a ver Twitter e Instagram Y luego Se me olvida Que estoy en una junta Y estoy O estoy diciendo La verdad Mira, mira La mamá Que pusieron No me dejan Participar En esas juntas Y los güeyes De Netflix Por educación Me quisieron Incluir en la plática Y me dicen Franco ¿Qué se necesita Para que tú quieras Grabar con nosotros? Y yo sin pensar Les dije Que una parte La grabemos en Japón Porque yo No quería ir a Japón Algún día Pero no quería pagar Yo los vuelos Y los hoteles Yo solté la mamada Japón Sin pensar Como cuando tu morra Te dice ¿Qué hacemos hoy? No hay nada que hacer Le dice Vamos a coger Y si se enoja Le dice No, no te creas Pero si no se enoja Entonces yo así La solté ¿No? ¿Qué quieres? Yo, Japón Hasta mi repre Me volteó a ver Dijo Japón Y yo Entonces Brian Me dice ¿Por qué no sales A fumar Un ratito? No, estoy bien No, salte a fumar Tú ni querías estar aquí Y chinga a tu madre Salgo y como a la media hora Sale Brian bien contento Me dice Carnal No me lo vas a creer Ya te conseguí Tu gira por Japón Le dijera Puro pedo Yo no quiero ir a Japón Está bien lejos Bueno, o sea Se hace un mamón Y cerramos Hicimos tres eventos En Japón Porque este cabrón Se movió para conseguir todo Y después tuve que aceptar Con él Y decirle Güey Era mentira Güey O sea Yo nunca había ido a Japón Tenía la ilusión De ir desde que soy muy niño Siempre he sido muy fan De la cultura japonesa De su disciplina De su talento Y mis amigos De broma Me dicen japonés Porque me gusta el anime Los videojuegos Tengo el pito chiquito Por todo ese tipo de detalles Entonces para mí Era como volar A la madre patria ¿Me entiendes? Pero yo no sabía Que son 15 horas de vuelo Es horrible Llegas sin fundillo A Japón Güey Yo nunca había volado Tantas horas Y después de 6 horas Me empezó a dar Un ataque de pánico En el asiento Del avionista Yo que Que no podía respirar Hasta el hijo Su puta madre Y le hablé A la sobrecarga ¿Qué tiene el leosión? No puedo respirar Por Dios santo Me dice Le traigo un vaso de agua Y dije Pues si ya Nada más es cosa Que separe el hidrógeno Del oxígeno ¿Qué pinche solución Es esa? O sea No puedo respirar Ten agua Le dije Señorita Se me hace que me está Confundiendo con un pez Le dije No Yo prefiero respirar oxígeno Llámeme mamón Pero Desde muy niño Siempre me ha gustado Me traigo el vaso de agua Y dije Bueno ya Con el vaso de agua Tomé tantita Y me eché el agua en la cara Y me sentía muy mal Y estaba de plano ya En el pasillo del avión Estaba así Y la sobrecarga Y el señor Se siente bien Y yo No se va a caer esta madre Yo estaba convencido Que si va a caer el avión Y también No te dejan bromear con eso Porque puedes alterar A los demás pasajeros Señor no deja eso O como chingado No se va a caer esta madre Usted está queriendo Ocultar la verdad ¿Por qué dice ese señor? Es que ya tiene un chingo Que estamos volando Dije no me malentienda Yo vuelo un chingo Yo vuelo un chingo Entre semana Y yo sé que de Monterrey Al DF Es una hora y media Y es un tanque de gas Llevamos seis horas volando Este hijo de puta No ha cargado gas En todo el vuelo Se va a caer esta madre La sobrecargo por tranquilizarme Me dice no se apure Estos aviones traen Como veinte tanques de gas Y ya vamos a explotar En el aire la chingada Entonces Es una puta bomba voladora Es lo que me estás diciendo Oh ya me dieron de comer Y me calmé A lo mejor era eso Traía hambre Y me quedé dormido Y cuando desperté Ya estábamos por aterrizar Y llegamos al aeropuerto De Narita Yo estaba fascinado Porque todo mundo Te habla de lo Lo riguroso Los trictos Que son los japoneses Pero te digo algo Son la mamada En el aspecto de puntualidad Es impresionante Que afuera del avión Bueno Pendejo del aeropuerto Afuera del aeropuerto Hay una parada de autobuses Y ahí te dice Cuántos minutos faltan Para que llegue el autobús Que tú estás esperando Ok Es un teléfono electrónico Y decía Ruta 30 Faltan 7 minutos Y ya nada Se hace mamá Saqué el teléfono Puse el timer 6 minutos 50 segundos Llegó el camión Que estábamos esperando Y está impresionado Miren y nos subimos Yo le pedí a Brian Quedarnos Para ver si el que seguía También llegaba a tiempo Y por mi culpa Perdimos media hora Porque estaba fascinado Que llegaban los camiones A la hora Que decía El chingado tablero Le decía yo a Brian Es que no estás entendiendo Esto es increíble En México Bueno al menos en Monterrey Preguntas Oye ya pasó el camión De las 10 Son las 11 No creo A menos que se venga Cagando el chofer Pero eso es Fascinado Y en Japón Todo es muy Muy ceremonioso Ahí te va Está mal visto Que tú traigas Tu teléfono móvil Con el volumen alto Ok Está muy mal visto Me regañaron En un restaurante Porque puse un video Se lo quise enseñar A Brian Y sonó ahí La gente hablando Y la mesera Pero fíjate como es O sea Juegan con tu reflejo Condicionado O sea Si tú me chistas No te petes No soy ningún animal Pero como estoy Acá enciéndole A algún amigo Y oigo De volada Me Yo después se fue Y dije Pendeja ¿Por qué me chistas? O sea Pero de entrada Sí me culió Así como Ok no Y Estamos en la calle En Japón Todo es pequeño Desde la gente No es un comentario racista Es una realidad El promedio de estatura En Japón Es 1.70 1.75 Tu servidor Mide 1.84 1.85 Yo me sentía Papá en Kinder Señor policía Pero también Todo lo hacen Para gente De sus estaturas Los taxis Son miniaturas Yo no me metía Al taxi Yo me lo ponía Cabrón Y luego Las cabinas De fumador No te dejan fumar En la calle Por miedo No por el humo Fíjate Aquí en México Decimos No fumes En lugares Así y así Por el humo Allá te prohíben Fumar en la calle Porque la brasa De tu cigarro Puede quemar a alguien Te dicen Hasta qué temperatura Pero medio tiene un cigarro Y eso es peligroso Puedes quemar ropa Puedes quemar la piel De una persona Yo le decía Al güey Que era nuestro guía Pero yo no voy a quemar A nadie Dijo no Son accidentes Nadie quiere quemar A nadie Le dije Güey Yo el cigarro Lo puedo traer aquí Y aquí en putas Voy a quemar Todos llegan por acá Está de acuerdo Que si quemó a alguien Él se lo buscó O sea Es porque brincó El hijo de su puta Tiró el malotazo No tienes que meterte Una cabina Para fumadores Son cabinas Transparentes Que tienen un extractor Chiquitillo Y un clima pedorro Que no No enfría nada Y ahí tienes que fumar No puedes fumar Al aire libre Y es horrible Porque te meten Y hay tres Cuatro fumadores Y se ve para afuera Y los de afuera Ven para adentro Te sientes animal En exposición Yo no sé Si afuera Hay un letrero Que dice Los que se van a morir Güey Pasan los niños 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 no fumen Niños Incluso No te dejan fumar El artificial Este El electrónico La gente que usa El cigarro electrónico Tiene que meterse A esas cabinas Y es doblemente gracioso Porque esa madre No es un cigarro Esa persona No es un fumador Y lo mandan con nosotros Y yo Salimos de donde estábamos Fuimos a comer Todo es una locura En Japón Yo quería ver Si es cierto Lo de la tecnología Lo vimos ya llegando Al hotel Ahí te va Quienes Más o menos saben O han trabajado En el medio Saben que cada artista Tiene sus loqueras Llegas a un punto En el hotel Te preguntan ¿Qué vas a querer En tu habitación? Y tengo compañeros Que le dicen a la gente De los hoteles Mi habitación Tiene que dar Hacia el poniente Porque a las seis Voy a meditar Y su puta madre Y me he enterado De cada mamada Bueno Quiero cortinas negras Y quiero que la habitación Del lado esté vacía Y no quiero que haya nadie Que se llame Rodolfo En el piso No sé No sé Qué mamadas pidan Yo lo que le pido A los hoteles Uno No estén chingando O sea No vayan a mi habitación Porque o estoy dormido O me la estoy jalando Ninguna de las dos Quiero ser molestado Y la otra Que yo le pido A la señora de la CEO En los hoteles Que si me regalan Diez botellitas de shampoo Diez de acondicionador Diez de crema corporal Y diez jaboncitos De los chiquitos Porque me gusta jugar Con esas madres Hago como casitas Y la chingada No voy a andar cargando Legos en la maleta Con esas madres juego Y hago una mini ciudad Y luego juego Que soy un gigante Que la destruye Y la chingada Y me la paso De puta madre Juego que soy un titán Y yo solito me canto Sasa Que yo Sasa Que yo Horas de diversión Bueno En Japón Se podía más Porque todo era chiquito En la habitación La mesita En la sillita La televisióncita Para todo Entras como Godzilla ¡Ah! Ya te aburres Estaba echando desmadre En mi cuarto yo solo Llegué al baño Y ahí si me impresionaron Los japoneses Que chingonería De baños tienen Son baños inteligentes Baños inteligentes O sea Conozco gente más pendeja Que un baño En Japón Ok Son baños inteligentes Baños electrónicos Están conectados a la luz Dices tú ¿Por qué necesita luz Un baño? Ahí te va De entrada Tienen wifi Y bluetooth Y lo puedes conectar Con tu teléfono móvil O tu tablet Hay una aplicación Que el hotel te dice ¿Cuál es? Chinga testa Puedes prender las luces Del cuarto con el teléfono Puedes bajarle al baño Con el teléfono ¿Sabes lo mamador que es? Bajarle al baño Desde el teléfono O sea No hay necesidad ¿Estás de acuerdo? Si estás en el baño Pues ahí le puedes bajar En corto Pero yo no le bajaba Yo me iba hasta la cama Me acostaba Y lo En una ocasión Caminé hasta el elevador Solo para ver Si ahí seguía recibiendo señal Regresé en chinga al baño Y dije No mames Y le bajó Fascinado Con el baño inteligente Son electrónicos Tienen sensores de movimiento Te acercas Y la tapa se levanta Ya ves que tanto se quejan Las mujeres De que el hombre Deja la tapa arriba O abajo La chingada Esa madre se levanta sola Te alejas Se baja la tapa Te acercas Y se vuelve a levantar la tapa Y ahí me tienes Chingo de rato Fascinado De cómo se levantaba Y luego Le finteas No jala Te sientas en la taza La taza está calientita Tiene calefacción No te voy a mentir Al principio te da asco Se siente como si alguien Acabara de levantarse De esa taza Si fue así como que Me sentí Y Pero no Es un sistema de calefacción ¿Para qué? Para que tu piel desnuda No sufra con el contacto frío De la taza del baño Esa es la tecnología japonesa Aquí en México Estamos poniendo calcetas A la chingada taza Estamos cagando Directamente en un San Marcos Al que le hiciste un hoyo Estos señores Tienen calefacción La tapa se levanta sola Aquí estamos Con todo el asco del mundo Con la punta del zapato Levantando la chingada tapa Los hombres saben De qué hablo Para poder hacer pipí Tienes que tirar la patada Y dejar la rodilla Para que no se regrese La chingada tapa Allá lo hace De forma automática Tiene un botón Que libera música Por el cuarto Tiene un botón Que dice privacy Privacidad Le picas ese botoncito En el mando Que tiene a un lado La taza de baño Y suena ruido blanco Para tapar Los ruidos naturales Del baño Aquí en México Estamos tosiendo Y bajándole Varias veces Estos señores Tienen un botón De privacidad Para que nadie te escuche Que eso es tecnología Y tienen un botón Que tiene un dibujito De tres gotas de agua Tengan mucho cuidado Con ese chingado botón Hay cosas con las que No se debe jugar Mis hermanos En cuanto le picas A ese botón Sale un chorro de agua De abajo Hacia arriba Pero al final Trae chanfle Y es Exacto O sea No se si me estoy explicando Pero es Es perfecto Es ¿Has visto en el básquetbol Que a veces tiran Y entras sin tocar el aro? Es Exacto El disparo No sabes El brinco Que di en la chingada taza Le pegué una patata ¡Uy! ¡Puta madre! Media hora en la regadera Y yo no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eres una puta, Franco! Me sentía Acosado Por una taza de baño Ya que me recuperé No podía dejar de pensar ¿Quién? ¿Quién fue el genio Que calculó ese disparo? Porque fue perfecto Mis hermanos Fue un tiro parabólico Perfecto Para los del Conalip Como el Angry Birds La trayectoria de los pajaritos Fue Fue exacto Y te acabo de decir Hace rato Que soy más alto Que el promedio De los japoneses Si mi tronco Y extremidades Son distintos a los de ellos Quiero pensar Que el fundillo también ¿Cómo supo la taza A dónde disparar? ¿Calculó mi peso Y estatura? ¿Tienen un chingado Japonés Con una cámara Midiendo el disparo? Que sería un trabajo De mierda ¿Estás de acuerdo? O tal vez Mis hermanos Solo tal vez Todos lo tenemos Donde mismo No lo veo que se emocionen Les voy a explicar No existe ningún documento Médico Y o legal Que establezca A qué altura El ser humano Tiene localizado El ¿No? El El Tutles ¿No? No sé cómo decir El sin esquinas No sé cómo le digan aquí El sin orillas Bueno No hay ningún documento Ok Porque a lo mejor Entre ustedes Hay gente que estudia medicina A lo mejor Hay alguien que leyó Algo de antropología Y sabrán Que los huesos Dependiendo de tu raza Dependiendo de tu sexo Y de tu edad Tienen unas distancias Ya establecidas Como normales No hay ninguna distancia Establecida como normal De a qué altura Tenemos El hoyo ¿No? Yo comencé una investigación Por mi cuenta El buen juez Por su casa empieza Y les puedo decir Sin orgullo Pero sin vergüenza También Que yo estoy Digamos Localizado Chinguesumare A cuatro dedos De donde empieza La raya No digo más No digo más Pero me gustaría Que ustedes Se midieran Obviamente No ahorita No En su casa En pareja Puede ser algo divertido De hacer Y mándame un tweet Con la cantidad De dedos Nadie va a saber De qué hablas No pasa nada Tú mándame un tweet Franco Cuatro dedos Yo lo apunto En mi libretita Franco Cuatro dedos Y medio Ah cabrón Pegan el post Y luego entra Franco Cinco dedos Ah ya Puto mutante Adiós Hay páginas De internet Que ofrecen Servicios de encuesta En línea Ok Tú lo puedes Contratar Cualquier día Tú estableces Qué preguntas Quieres que hagan Y ellos se encargan De dirigirlo Vía Facebook Twitter Instagram O distintas páginas De clickbait Pagamos Y digo pagué Una encuesta En línea Más la gente De los shows Más la gente Que me dice En Twitter Más la gente Que me lo dice En persona Llevo más De 250 mil Personas encuestadas Créanlo O no El promedio Es cuatro dedos No los veo Que se emocionen Lo voy a explicar Mis hermanos Desde siempre Han querido Separar al ser humano Siempre nos han querido Segregar Categorizar Dar un estrato Siempre nos han querido Dar un nivel Un espacio Un lugar Al que tú Tú nada más Puedes estar aquí Y nos han determinado Y nos han determinado Ese lugar O ese espacio Por nuestro color de piel Por nuestro acento Al hablar Cuánto dinero ganas Cuántos seguidores tienes Qué carro manejas Qué religión profesas Qué partido político apoyas Siempre nos quieren categorizar Separar al hombre Del hombre Y tal vez Mis hermanos Solo tal vez El fundillo Nos une a todos Y eso es un mundo En el que yo quiero vivir En el que hombres y mujeres Somos todos iguales Todos cuatro dedos Todos somos lo mismo Y salí del baño Bien motivado Con esa idea Mis hermanos Bajé a comer Al hotel Del restaurante Pendejo Al restaurante Del hotel Ahí me estaba esperando Mi representante Estábamos comiendo Los dos Y como que ninguno De los dos Sabía Cómo sacar el tema Tomen en cuenta Que mi rep Es una persona Muy seria El señor Es de colegio Privado Toda su vida Y sus papás Lo querían tener Y la chingada ¿Sabes? Es una persona Muy correcta Y estamos comiendo Y estamos ¿Qué te pareció Tu habitación? Yo bien X ¿Jugaste con tus botellitas? Sí ¿Qué te pareció El baño? Yo Moderno Me impresionó Que la tapa Se levantaba sola Y el asiento Estaba calientito Y hubo un silencio largo Mis hermanos Y no hay manera linda De decirlo Le dije Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? Con el chorro de agua En el culo ¿No? No hay manera linda De decirlo No hay manera linda De decirlo Y el todo serio ¿Va? Y tiene velocidades ¿Cuánto tiempo te quedaste Cabrón? ¿Cuánto tiempo? Hapopo 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 Hapopo